Mery Podcast, el podcast de Mery Station. Hola, 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 amigos del Mery Podcast, aquí estamos otra semanita más y bueno, ya está fuera de cámara, pero la cervecita que se estaba tomando, Robe, cervecita 00, que aquí ha tenido que puntualizarlo, ahí está, no hagas publicidad, que no nos está apreciando, ya se ha visto, ya se ha visto. Nadie, la marca nos enseña, si no pagan, bueno, ahí está, se ha visto, todo hay que decirlo, pondremos una etiqueta falsa, no, no, no la pondremos, porque salga lo que salga. ¿Qué tal estamos, Robe? Bueno, y parece bien, pero como cada vez que decimos bien pasa algo, pero en verdad estoy regular, tío, porque me duele la cabeza, hoy vengo de Dentista, que bueno, no ha sido gran cosa, pero también vengo regular, tengo la muñeca mala, no estoy mal, pero tampoco estoy bien, ¿sabes? Estoy ahí en plan, vamos a decir que estamos medio bien. Bueno, chicos, no echéis el currículum a Mary Station, porque ya sabes lo que pasa. Premedades, o sea, bueno, yo no, ¿eh? Yo no, hay que decirlo, pero aquí compañeros de podcast están enfermos cada dos por tres. Es una maldición, ¿eh? Porque un catarro se puede entender, pero que si unas moscas volantes, que si de repente los tendones de la muñeca, yo ni jugué a arte, ni ni hago nada, no sé, tío. Pedro, ¿tú estás bien hoy o tienes algo raro? ¿Te ha pasado algo o estás bien? Yo estoy de puta madre, pero estamos dando razones a un amigo que nos ha dejado un comentario esta semana, que es enfermero y dice que estamos todo el día jodidos. Pero oye, una cosa, un próximo comentario que nos deje consejo, coño, para estar mejor, para estar más en forma. Una cosa, Robert, tú que eres, pues, andaluz y tal, y presumís tanto de la cerveza Cruz Campo, ¿cómo es que no era Cruz Campo? Te digo una cosa, hay un mito, hay un falso mito aquí, porque la gente, es que yo esto, el otro día lo discutía con unos amigos, lo de criticar, es decir, la broma del meme, se les ha ido las manos, de que la Cruz Campo es veneno, tal y cual. Es veneno la que le ponen ellos, en el norte y en otros sitios, eso es veneno, pero tú que viene aquí abajo, la helada de Tiradón, y eso no tiene nada de veneno, de hecho, era una de las favoritas. Bueno, ahora había salido un estudio de un periódico inglés y tal, lo que pasa es, claro, como para fijarte tú de esa gente que había dicho que era la mejor cerveza, pero claro. A ver, seamos claros, o sea, tú puedes encontrar hoy en día cualquier cerveza, sí, 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 luego puedes encontrar cualquier vino, cualquier cerveza, seguro que encuentras un artículo que dice, esta es la mejor cerveza de tal, este es el mejor vino de cual, ya veremos, eh. Yo ese mito todavía no me lo creo del todo, porque yo también, bueno, yo no soy muy cervecero, también tengo que decirlo, no soy muy cervecero, me gusta así de vez en cuando, y cuando la he probado por ahí, pues, bueno, pues bien, sin más, o sea, no, como no me gusta mucho. Pero en ese por ahí está la clave, porque ese por ahí abre la puerta que hayas probado la mala. Yo voy a ser claro, yo voy a ser claro, con las cervezas y con el vino y tal, que yo también me gusta el vino, pero no soy, no cojo, no hago una cata de vino si te digo, esto está frutado, tiene tanto por ciento de uva, no sé cuántos, no, no. A mí o me gusta o no me gusta, ya está. Pero bueno, vamos a seguir con los saludos, aunque ya sabemos que Pedro está aquí. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Borja? Pues bien, yo estoy aquí. Tengo que corroborar primero la historia de Robe. Yo me tomé una Cruz Campo en Huelva y está bastante bien. Bueno, pues... O sea, no es el pis de mono que bebemos en el resto de España, ¿eh? Que conste que Cruz Campo tampoco nos está patrocinando, ¿oye? Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Y las bebidas de latas, Pedro, de tirador o cómo? Buah, no me acuerdo, te estoy hablando de hace 20 años, 20 años, igual. También hay diferencia ahí. Y seguramente la de Huelva tampoco sería la... Y en uno, del todo. Hace 20 años, dice. Sí, 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 20 años. Yo creo que era de caña. Yo creo que era de caña. Y estaba bastante potable. Por cierto, poco se habla de que es tercera o cuarta ausencia consecutiva de Alejandro Castillo en el podcast. Desde el Starfield Gate no se veía nada igual. Y yo empiezo a estar tentado ya de llamar a Recursos Humanos del diario ASS a ver si este señor tiene el mismo contrato que yo. Porque no sé si tiene 60 días de vacaciones o qué pasa con esto. Bueno, cuando se ponga el micrófono en el plató, los dos micrófonos, alguien va a tener que venir todas las semanas. Bueno, eso es sobre el papel porque luego habrá viajes, pero... Vamos a ponerlo para la siguiente temporada, cuando estén los micrófonos. Y cuando se solucione todo el tema del sonido, que ya lo adelantamos la semana pasada y que parece que va a tener la solución. Vamos a contar los días que viene Alejandro, ¿vale? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a llegar a fin de año, a junio o julio de 2025, y decir cuántos programas ha estado Alejandro. Cuánto nos ha escuchado también, porque Alejandro, si estás aquí, si nos estás escuchando, si no estás cerrando citas para el Summer Game Fest, manifiéstate. A ver qué nos dice. Bueno, venga, vamos ya con el contenido del programa, que nos estamos desviando muchísimo. Pero bueno, también mola un poco esto, a ver si a Robert le han robado el coche, si no se lo han robado. Si hay una última hora, una breaking news, en este caso de sucesos, porque ha habido un fallecido, me consta, ¿no? Aquí es que estamos haciendo videojuegos y también sucesos. Un fallecido en el pueblo de Robert. ¿Qué es esto que ha pasado, Robert? ¿Y no he sido yo? Obviamente, obviamente. O sea, no he sido ni la víctima, ni mucho menos el asesino. O sea, bueno, en el caso de que lo haya, que parece que estoy aquí hablando y que sé más de lo que hay. Nos falta aquí Nacho Abad o el doctor José Cabrera, ¿eh? Sí, sí. O Iker Jiménez, porque... No, hay que dejar que está en otro... Iker ya se ha ido, ¿no? ¿Os imagináis que en mitad de la grabación del podcast de repente llame la policía a casa de Robert para interrogarlo? No, me esperarán, me esperarán que termine, ¿no? Como testigo, yo qué sé. Bueno, esperarán, no lo sé. Aquí hay que tener respeto al Meri Podcast, pero bueno, no sé si la policía lo tendría para... En un suceso de este tipo. Bueno, venga, dejemos de lado todo esto. Y vamos con el contenido del podcast, que parece que no hay contenido, pero realmente sí que lo hay. Y es que, bueno, vamos a empezar por los titulares, como siempre... Es que Sony lo ha vuelto a hacer, lo ha vuelto a hacer. O sea, la semana pasada discutíamos, Pedro se metía en un lío de mil pares de narices diciendo cosas de otros países y Ghost of Tsushima no se va a poder comprar en 180 países al menos, ¿no? Bueno, más o menos, 180 países. Siguiente noticia, parece que ni Final Fantasy XVI ni Rebirth han salvado a Square Enix de sus problemas, de, bueno, pues cómo está la industria del videojuego y Square Enix ha anunciado también una serie de despidos que afectarán sobre todo a Estados Unidos y a Europa. Y por último, una noticia casi de última hora, que es que Assassin's Creed Shadows, cuando se va a mostrar, ¿no? En un trailer cinemático del mundo, es uno de esos típicos trailers que no revelan demasiado, pero bueno, no revelan demasiado a nivel de cómo va a ser el juego, porque Ubisoft siempre tiende a anunciar, el primer anuncio siempre es como una cinemática y ya está, ¿no? Y digo que no va a haber mucho anuncio como tal, porque es que ya se la ha filtrado, como siempre, así que hablaremos de las dos filtraciones principales que ha tenido el juego antes de tiempo. A debate, la semana pasada se nos quedó un poco descolgado el tema de Xbox, porque como ocurrió justo en el momento en el que estábamos grabando, pues no hubo tiempo de análisis y ahora ya, pues con la perspectiva del tiempo, ya podemos aportar un poco más, pero bueno, como es un debate que ya sabemos cómo va a la actualidad, que durante unos días se habla mucho de algo y luego ya se va diluyendo, ¿no? Y esto ya estamos un poco en el proceso de que se ha diluido ya. Y introduciremos otros dos debates que tienen que ver con la industria del videojuego, una es la inteligencia artificial, la otra, la idea de Electronic Arts de introducir publicidad en sus juegos, bueno, las dos cosas son de EA, y veremos que ninguno de nosotros probablemente estemos muy de acuerdo con todo esto que se está hablando y que Andrew Wilson, el CEO de EA, ya ha introducido ante sus accionistas. En los juegos de la semana teníamos pensado hablar de Hades 2 con David, que lo ha estado probando, pero como no estamos en redacción por cuestión de horarios, ¿no? De que hemos tenido que grabar más tarde de lo habitual y tal, pues probablemente lo dejemos ya para la semana que viene, cuando ya esté un poco más... bueno, ya haya jugado un poquito más y podamos hablar más en profundidad de cómo está el juego y de lo que nos ha ido pareciendo, ¿no? A nosotros no a David, porque creo que ninguno de nosotros lo ha probado, ¿no? O vosotros habéis tenido acceso al acceso anticipado. No, no, no. No lo parece, no. En entretenimiento, por lo tanto no habrá juegos de la semana, en entretenimiento el futuro del Señor de los Anillos, que ha tenido, bueno, un montón de cosas y de hecho cuando se está grabando este podcast es posible que salga el tráiler de la serie, pero bueno, en este caso vamos a hablar un poquito más de lo que es el universo cinematográfico que ha tenido grandes noticias esta semana y que va a ser otra oportunidad para Pedro para ponerse al día con una de las mejores pelis de fantasía de la historia del cine y como no lo haga, pues tendremos bronca, tendremos bronca. Así pasará. Jai por las nubes, con el futuro del Señor de los Anillos. Pero si no tienes ni idea del Señor de los Anillos, lo dice Jai por las nubes y ni lo ha tocado. Es irónico, Borja. Ah, vale, vale, joder. Pues no debería ser irónico, ¿eh? Esto es un... Luego recuérdame que te cuento una anécdota cuando lleguemos a la sección. Probablemente no me acuerde, así que, Robe, si te acuerdas tú de recordárselo, mejor que mejor. ¿En qué sesión era? Entretenimiento, ¿no? Entretenimiento, sí. O sea, los juegos de la semana, no habrá... Sí que hablaré un poco de un juego, quizá en la parte de recomendaciones, un juego que todavía no ha salido y que he tenido la oportunidad simplemente de ver, no de jugar, que se llama Alzar. Es un juego RPG que bebe mucho de Golden Sun y tal, que estuvo en la presentación y pinta bastante bien. Además tiene a varios de los responsables de... Bueno, a varios japoneses conocidos. Te estás adelantando mucho, Borja. ¿Por qué? Lo vas a recomendar ahora, ya. No, no lo voy a... Bueno, es que no lo voy a meter en los juegos de la semana, pues lo meto en recomendaciones, aunque no sea una recomendación porque no ha salido y ni siquiera... O sea, ya para empezar es un Kickstarter, o sea, ni siquiera está hecho el juego. Bueno, pero bueno, lo mencionaré, sin más. Una mención muy... Pues ahí. En el cierre, el micro abierto, el bulómetro, The Real Zelda Breath of the Wild HD. Un rumor que, por cierto, que lo hablábamos ahí a micro cerrado, pero este rumor ya se hablaba de una demotécnica que se enseñó supuestamente en Gamescom, que estaba este juego en HD, no lo sé, veremos. Y luego las recomendaciones de la semana. Bueno, pues esto es lo que tenemos, que no es poco. Seguidnos hasta el final del programa. Yo soy Borja Ruete, este es el Merry Podcast. Empezamos. Bueno, parecía que PlayStation había aprendido la lección. Un comunicado que dijo, bueno, estamos aprendiendo de nuestros errores en PC. Con HeadLivers. La vinculación, pues la vamos a echar atrás. Todavía no la vamos a integrar porque ha pasado esto. Y bueno, y sale en Twitter, Sacker Pants, los desarrolladores de vosotros, y me dicen, no os preocupéis, chicos. No os preocupéis. Que para jugar a la campaña no vais a necesitar PSN para nada. Eso sí, para jugar al modo leyenda, sí. Es el modo online. Y bueno, pues que ha salido la noticia, según SteamDB, que es la base de datos, que, bueno, digamos, monitoriza todo lo que ocurre en Steam, que el juego no se va a vender en unos 180 países. 180 países que Pedro dirá que son, no sé qué y no sé cuántos, pero son 180 países. ¿Verdad? Pues sí, hay que volver a hablar de esa famosa lista. Tampoco creo que va a ser, no va a ser la última vez que lo hagamos en este podcast. A los 177 países de los que hablamos la semana pasada, se suman tres, que me parece que son Letonia, Estonia y Lituania, en el que tampoco van a poder disfrutar. No, no te rías, porja. Ya estamos hablando de países. Hombre, claro, eso te parece, sí. Yo estaba pegándome tres nombres que digo, verá tú, no sé si van a ser países o... Me estoy riendo de la situación de que, joder, Pedro, a veces... Es verdad. Es un país top en el mundo. Pero que no es eso, ese no era el problema. Ese no era el problema, Pedro. El problema era que había gente que se había comprado el juego y que se lo iban a quitar. O sea, que iban a tener que devolverle la pasta y que, bueno, joder, éticamente, pues no está bien. Pero también puede haber gente que se ha comprado la costumbre. Se llama Letonio, de Letonia, que está allí ahora. Pero que no. Si esto le pasara a España, si esto le pasara a España, estaríais llorando. Y dice, oh, qué imposible. No sé qué, cómo puede pasar esto, porque somos no sé qué, porque somos no sé cuántos. Tengo un poco de respeto, ¿eh? Un poco de respeto. Imagínate que a mí me dejan sin Warson o sin Roquetilla. Vale, pero, Borja, aquí la cuestión es que han avisado de antemano. Y en los países... Hombre, avisar de antemano, querido, avisar de antemano, ha avisado SteamDB, porque lo que es PlayStation no ha dicho nada. Bueno, un poco más de antemano que con el caso de Helldivers, que fue muy a posteriori. En los países que no están afectados por eso, pues nadie se ha preocupado por esos 180 países ahora. O sea, nadie se ha solidarizado con ellos. Entonces, pues, oye, a ver si dejamos ya un poco el cinismo este. Hombre, si se hemos solidarizado. Se han dicho. Sí, hombre. Bueno, supongo que en las redes sociales habrá dicho. No, 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 no se ha dicho nada. No se ha montado ni la cuarta parte de la que se montó con Helldivers 2. Lo estamos diciendo, ¿no? Pero por Helldivers 2 ya estaba en el mercado. Era un juego que lo jugaba mucha gente. No es un port de un juego de PlayStation 5 como tal, sino que está desde el lanzamiento en los dos sistemas, ¿no? Esto es un poco más así, ¿no? Y además no es un juego single player. La pregunta es, ¿aquí en España, por ejemplo, hay que vincularlo con una cuenta de PSN solo para jugar al single player? No. Yo creo que no lo sé. No lo sé. Sé que no va a ser necesario para jugar. Eso es lo que han dicho oficialmente. Pero no sé si será obligatorio hacerlo al principio, pero si no, no tendría mucho sentido decir, no, no va a ser necesario vincularlo para jugar al single player, ¿no? Y luego que de repente sí que lo necesites para la primera vez. O sea, yo entiendo que solo para el multiplayer, pero igual por algún tipo de regla o de... Es que no lo sé. No tengo ni idea de si hay algún tipo de ley o algo que impida, porque esto, Steam creo que ha aclarado que la decisión ha sido de PlayStation, no de ellos, ¿no? No, no, no. Seguro, seguro. Vamos, ninguna duda de que es cosa de Sony. También, a ver, esto, si no es ahora con Ghost of Tsushima, va a ser con el siguiente juego, que, bueno, pues será God of War Ragnarok o Gran Turismo 7 o Vete a Saber. Pero esto va a acabar siendo imprescindible completamente. Sí, sí. Yo el otro día, claro, yo el otro día, fijaos, empecé a jugar Splinter Cell Blacklist, un juego que tiene 11 años. No, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿eh? 11 años. Comprado en Steam y tuve que meter mi cuenta de Ubisoft y se me instaló el launcher de Ubisoft Connect. Pero eso hace mucho tiempo, ¿eh? Los juegos de Ubisoft siempre van con Ubisoft Connect. ¿Sabéis lo que pasó? Nada. En dos minutos estaba jugando. Ya lo sé. La gente... A ver, por un lado es un coñazo lo de tener un launcher. O sea, yo no sé si esto no va a funcionar con un launcher, probablemente. Esto va a funcionar simplemente que tú venturas tu cuenta y ya está. En fin, no habrá un launcher de PlayStation, al menos ahora, ¿no? De momento, sí. De momento. Pero es verdad que es un rollo porque te hace tener más programas instalados, ¿no? Y te hace tener más pop-ups a menos que los quites. Y bueno, pues este coñazo, ¿no? Pero es verdad que todos lo tienen. O sea, incluso si quieres jugar a GTA en PC, tienes el launcher de Rockstar Games, que son para 4 juegos que saca. Yo tengo instalado el launcher de Paradox, ¿eh? Joder. De Paradox. O sea, que Paradox es una compañía súper top en juegos de estrategia. Pero es que es eso. O sea, cualquier compañía que te venda todos sus juegos en Steam, que sea medianamente grande, te va a hacer instalar, como está mandado, un launcher, crearte una cuenta. O sea, esto es el pan nuestro de cada día. Sí, a ver, aquí el debate estaba en lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que en algunos países no te puedas hacer una cuenta, ¿no? Y por lo tanto no puedas jugar. Ese es el problema real. O sea, a mí realmente que tengas que hacerte una cuenta de PSN, pues no me importa. O sea, ya la tengo. Y aunque no la tuviera, pues tampoco me importaría tanto. No es algo que me... A mí, ¿eh? Personalmente, a mí como jugador, pues me da igual. No me importa. Pues ya está. Pero bueno, entiendo la otra vertiente que no nos afecta a nosotros, pero que afecta a otra gente, ¿no? Y bueno, pues vamos a lo siguiente, chicos. Robe. Pues otra más a la lista. Otra más a la lista que se une a despidos. En este caso en Europa y Estados Unidos, como ya hemos adelantado, principalmente. Porque bueno, el razonamiento es que van a optar por menos cantidad y mayor calidad. Un argumento que ya hemos escuchado en otras ocasiones, incluso de empresas todopoderosas también como Marvel, ¿no? Que la nueva directriz es que Star Wars y Marvel van a sacar menos productos, pero de más calidad. Bueno, menos esa es la regla general que se han establecido. Pues lo mismo va a pasar con Square Enix, ¿no? Adiós a tu remaster remake de Final Fantasy IX. Adiós al remaster de Final Fantasy XIII. Yo lo siento, pero estás quedando un poco regular ante la audiencia, ¿eh? No, a ver, para empezar, Final Fantasy IX y Remake no peligra en ningún caso. Lo vamos a ver. En uno o dos años como mucho lo jugaremos. Lo vamos a ver, no sé, a este paso... Llevas cinco años, llevas cinco años diciendo eso. En uno o dos años... Pero no me pongas más años, llevo dos y medio o tres como mucho. El crédito, hay que decir que el crédito va menguando, ¿eh? Poco a poco. Pero tengo que decir que me sorprende que se está haciendo tanto derogar porque yo creo que podría haber salido ya. Pero bueno, ellos sabrán. Estarán con sus cosas, estarán cambiando de planes o lo que sea. Pero bueno, volviendo a la noticia, pues eso. Bueno, no solo el tema de que si salió hace unos días, de que iban a apostar por calidad antes que por cantidad, sino que el tema de reuniones con los inversores y todo esto, pues habría de... Bueno, habría de... Prácticamente la noticia, la nueva noticia realmente, o la más gorda, es que hablan por completo de un futuro multiplataforma y yo creo que se acabaron esas exclusivas un poco rando, ¿no? Que tenía de vez en cuando, ¿no? Que venían y un juego solo salía en Switch, luego salía en otra, o salía en dos, pero nunca salía en Xbox, o en PC llegaba muy tarde. Y nada, están diciendo, pues, básicamente eso, que van a salir todos los juegos en toda la plataforma, o ese es su futuro. Y no iba a decir que os lo dije, pero os lo dije. Al final yo creo que se ha notado que Final Fantasy 6 de Revir ha vendido por debajo del remake, o al menos lleva peor ritmo, que Final Fantasy 6 no ha vendido lo que seguramente se esperaba. Pero bueno, Square sigue en la suya, de que tienen los juegos con grandes gráficos, con una gran puesta en escena, con mucho marketing, pensando que va por la vida como si fuera un triple o cuádruple A, cuando sus juegos venden casi, casi como un doble A, un poco vitaminado. Pero, no sé, yo creo que algún día aprenderán, quizás esta vez, por lo que ha pasado, a que igual, no sé, yo creo que están un poco, que llevan como 15 años en tierra de nadie, aspirando a ser un que se creen Rockstar, cuando venden un poco más de un indie. El ser exclusivos de PS5 no les ha ayudado mucho, a vender tampoco. ¿Pero qué sugieres? ¿Que una empresa como Square Enix, que ha hecho Final Fantasy, siempre con un valor de producción alto, de repente baje el volumen de producción? No. Sí, pero que las ventas... O sea, lo primero, que el valor de producción alto de hoy cuesta 200 millones de euros más que antiguamente, y a lo mejor no hay una diferencia de ventas ahora... Bueno, no es que las haya, es que ahora mismo está vendiendo en un ritmo por debajo de lo que vendió 13 cuando salió, 12 cuando salió, 10 cuando salió, es decir, y seguramente el juego haya costado el doble. Yo no sé, el cual hasta qué punto le renta vender 3 o 4 millones de Final Fantasy VI, con lo que cuesta eso, la maquinaria del marketing, que eso cuesta como un miura de estos empaques que nosotros decimos. Sí, pero tienen un juego de ese tipo cada X tiempo, no están sacando continuamente juegos de esa talla, y además de que... No sé cuánto habrá costado Final Fantasy VII Rebirth, pero este es un juego que se ha construido sobre una base que ya tenían. Luego entiendo que habrá habido cierto amortiguamiento de los costes, ¿no? Sí, pero el marketing es una de las cosas más... Sí, pero entonces no sé qué sugieres, que no haya marketing. Sugiero que con un Final Fantasy IX Remake con poco marketing, seguramente les va a costar 3 veces menos. Sí, pero tú no puedes vivir... Y no va a vender 3 veces menos. Pero tú no puedes vivir solo de remakes. O sea, vamos, ya desde el punto de vista... Me da igual el punto de vista de la empresa. O sea, desde el punto de vista del jugador, yo no quiero eso para Square Enix. Tú ves las ventas de un Octopack y ves las ventas de un Final Fantasy XVI y creo que ha sido más rentable el Octopack. O sea, hay juegos de ese acabado para la escuela actual. Porque cuesta 4 duros hacer Octopack. Pero si me dices que cuesta 4 duros, Final Fantasy XVI cuesta más. Pero Final Fantasy XVI vende 15 millones, pues entonces prefiero vender 15 millones. El problema es que vende 4. Pero entonces, ¿la solución qué es? ¿No hacer Final Fantasy XVII? La solución es que creo que Square es la única compañía que existe que aspira a ser un triple o cuádruple A cuando vende un poco más que un indie. O sea, no se me ocurre otra compañía que se gaste 200 millones en un juego. Yo no conozco ninguna compañía que se gaste 200, 300, 400 millones en un juego con la maquinaria en marketing. Como si fuese uno de los grandes formatos del año y luego tengan que salir caro 2 por 3 lamentando que el juego vende 3 millones o 4. Robert, Spiderman 2 costó 200 y pico millones. No creo que haya costado 300 o 400 Final Fantasy XVI. No sé exactamente la cifra, pero que Spiderman fue un ejemplo de un juego que fue sorprendentemente barato. Incluso el primero fue muy barato para lo que realmente... Seguramente le hubiera costado mucho más a otra compañía. No sé cómo lo hicieron. Yo creo que aquí el análisis... Tiene muchos más matices. Creo que estamos simplificando mucho. Porque tú no sabes, para empezar, no sabemos si realmente ha sido rentable o no ha sido rentable. Eso para empezar. Una cosa es que no haya cumplido las expectativas y otra cosa es que no haya sido rentable. La manera... Habría que mirarlo... La manera te hablan... Sí, pero sabría que... Además, que el juego tiene... O sea, hay que dar recorrido a los juegos. Perdona. Pero el juego ha salido en abril. Todavía tiene un recorrido comercial. Hombre, muy poco. Una cosa, una cosa. Yo a Final Fantasy XVI lo habéis visto muy rebajado. Alguna rebaja ha tenido, pero lo habéis visto por debajo de 50 euros. Va a ser... No, no, no. En un mes va a ser un año desde que salió hoy. Yo no lo he visto por debajo de 50 euros. Igual tan mal no ha vendido. Final Fantasy VII Remake ha vendido... Estoy mirando aquí. Final Fantasy VII Remake a fecha del 15 de septiembre vendió 7 millones de unidades. Y es uno de los mayores éxitos de la historia de Cuadra Moderna. 7 millones de juegos cuando, insisto, te viene Capcom con un Resident Evil que en teoría el terror se supone que no vende y ya se está moviendo en 8, 9, 10. Me estás hablando de un multiplataforma, Robert, que sale en Xbox y en PC. Bueno, pero... Final Fantasy VII Rebirth exclusivo de PlayStation 5 saliendo en marzo, Borja, febrero, ¿cuándo salió? ¿Salió en febrero? ¿En febrero puede ser? Ya es que con el tiempo me voy. Ya no me acuerdo. 58 millones de copias no me parece una cosa para tomarse a broma. El tema es que Cuadra te saca... Sino un juego que sale en una plataforma que lleva 60 millones de consolas vendidas. Bueno, o sea... Es que sigan sacando exclusivos y le ha ido bien. No, no, no. Ya se ha visto que no, si la noticia es esa. Es la noticia que le ha ido mal, Pedro. La noticia que le ha ido mal. Claro, pero... No, no, no. A ver, si vendes 7, 8 millones de copias en una base de consolas de 60 millones, a mí eso no me parece un mal resultado en absoluto. Otra cosa es que si lo sacas de 7, 8 millones a 12, 13 millones. Pero, ¿cuál es la base de 60 millones? Estamos hablando de la primera parte. Pero la primera... Estamos hablando de remake de 7 millones. Estamos hablando de la primera parte que suma 120 millones. Vale, vale, vale. Ahí estamos hablando de 200 millones de plataformas que están PC también. PC 4, 120 millones. O sea, 7 millones hoy. Después de haber salido en PC de tener un remake en PC 5, de tal. O sea, y aún así estamos hablando de 7 millones, de 200 posibles, que bueno, no digo que 7 sea poco, pero que es lo máximo que ha logrado el cuadro en los últimos 15 años. Pues nada, que Square empiece a hacer juegos indies y deje los Final Fantasy porque como no lo sé. Podría irle mejor. Podría irle mejor. Pues, pero es que Final Fantasy ha sido una saga que ha vendido pero tampoco ha sido nunca Rockstar Games. O sea, tampoco los antiguamente, ¿no? Claro. Yo creo que Square Enix cita Rebirth y cita 16 pero lo que Square Enix se tiene que dejar de hacer es Force Pokens y demás cosas. Pero yo el problema lo veo que como dice Borja es una saga que nunca ha sido, a ver, ha sido las superventas dentro de Quark pero no superventas frente a otras porque te viene con Ubisoft similares y te pasan por la derecha. Es una saga que nunca ha sido un superventa que ahora es incluso un poco menos superventa que antes pero es que ahora los juegos cuestan el triple. A la vista está que no hay 2x3 salen noticias de que no son sostenibles, de que se va el dinero. O sea, Square está gastando seguramente el triple que antes pero no está vendiendo ni una sola copia más. A mí la cuenta parece muy fácil, la verdad. Pero vamos a ver, la medida que va a tomar Square Enix no es eliminar Final Fantasy. No, no, es justo lo contrario de lo que estás tú diciendo, está eliminando los juegos más pequeños por lo que se ha leído. Sí, pero Final Fantasy ¿a qué aspira? O sea, si hace esto y trabaja en la calidad como se supone que van a hacer, ¿a qué aspira Final Fantasy detrás de estos bandazos que dan? Donde cada generación te lo coge un director distinto y te hace una cosa que no tiene nada. Es que no sé, yo veo una identidad que ahora es como que tiene que conquistar la gente desde cero otra vez cuando venga el 17 y ahora pues saldremos al que le gusta, al que no. O sea, no sé, creo que no consigue asentarse de ninguna manera y no sé cuál es la solución para Square porque claro, habla de esos juegos que vamos a tener menos cantidad y más calidad y tal pero ¿a qué juego exactamente se refiere suprimir eso? No te preocupes, que vuelven a los turnos clásicos y hacen 15 millones de... No, 15 no, pero en vez de 7 a lo mejor hace 6 y le costaría muchísimo menos. A ver, la clave yo creo que es... ¿Cuántas horas dura River por ejemplo, Borja? ¿40 horas? ¿40? ¿Solo la historia? Bueno, yo 40-50 horas no lo sé, depende de cómo juegues, como todo. Yo creo, yo creo que en cuanto a calidad técnica, jugable, etcétera, todo eso, no pueden ir a menos, en lo único que pueden ir a menos es en la duración. Si en vez de un Final Fantasy 16 de 70 horas, por ejemplo, te lo hacen de 35, de 40, yo creo que no pasa absolutamente nada. Y R cortas, lo que tenemos que empezar a pensar los jugadores es si para que ese tipo de lanzamientos sea sostenible, estamos dispuestos a ver sacrificada la calidad de los juegos, en los aspectos que queráis, técnico, jugable, el que sea, o preferimos juegos más cortos, porque yo lo que, lo que yo no entiendo, por ejemplo, es un juego como God of War Ragnarok de 30 horas. Yo creo que eso no, por ese futuro la industria va mal. Bueno, no te preocupes, luego puedes hacer Hi-Fi Rush y también te cierran. Sí, bueno, pero eso se cierra por lo que se cierra, que ya lo hablaremos ahora. ¿Cuál creéis vosotros que es el camino que debe tomar el Juan? Porque claro, hablamos de Final Fantasy, pero Final Fantasy, pero Final Fantasy, hablamos de que el próximo, pero los juegos de Final Fantasy siempre han sido largos. ¿Qué vas a hacer? ¿Juegos de 5 horas de Final Fantasy? Yo creo que no es una cuestión de duración ni de nada por el estilo. No lo sé. ¿Yo qué haría? Yo qué sé lo que haría si no soy directivo. Ojalá saberlo. Y yo creo que ellos tampoco lo saben. Y creo que la industria en general tampoco lo sabe. La industria en general, porque no es solo Square Enix la que está teniendo problemas. No todas, o sea, Rockstar hay pocas. O sea, y también están despidiendo. En Rockstar, en Take Two, quiero decir. O sea, que la situación no es fácil en cualquier caso. No creo que haya soluciones simples a un problema tan complejo. Creo que es coyuntural también el coste de los juegos. Creo que es una situación general que no es cosa ni de Final Fantasy ni nada, que es general, que cada vez cuesta más dinero y que muchos no son rentables. Pues no lo sé. Veremos qué ocurre. Iremos analizando lo que haga Square Enix a lo largo de todos estos meses, años. Veremos si sale Final Fantasy IX Remaster o Remake, si sale Final Fantasy XIII Remake, Remaster o lo que sea. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Y vamos hacia otra saga de éxito. Esta sí que de éxito, bastante éxito. Es Assassin's Creed que en el momento en que grabamos este programa, cuando ya lo estoy escuchando, ya habréis visto el trailer probablemente. Assassin's Creed Shadows, ¿no? Es el nombre de Codename Red, el título que hasta el momento tenía ese nombre en clave y que ahora se va a mostrar a través de un thriller cinemático del mundo, ya decía en la introducción que no espero grandes revelaciones y más con lo que se ha filtrado. Bueno, se ha filtrado. Es que aquí siempre hablamos de que Ubisoft es experta en que se le filtren las cosas, pero también es experta en filtrar ellos mismos las cosas. Y esta vez han sido ellos, otra vez, porque ya sabéis que han subido el player del directo, del trailer, ¿no? Y en algunos países ya aparecía el fecha de lanzamiento 15 de noviembre. Lo han borrado, claro, pero una vez está ya puesto, ya alguien ha sacado la captura y ahí está, en todos los sitios, También se ha confirmado a través de un dataminer, el mismo dataminer o... el mismo dataminer que reveló, que ha revelado el título del juego antes de que lo anunciaran, el Assassin's Creed Shadows, ha dicho que va a tener un pase de temporada con dos expansiones, 40 euros el precio de ese pase de temporada, 25 euros cada una por separado. Tampoco es una gran sorpresa teniendo en cuenta que los planes por lanzamiento de Assassin's Creed suelen tener siempre dos expansiones de pago, luego igual hacen alguna cosa gratuita, eso no lo sabemos. Y bueno, pues... A ver qué nos enseñan. ¿Vosotros le tenéis ganas al juego? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hombre. Aunque a mí me decepciona un poco el nombre, me parece muy genérico. Eso de Shadows, no sé, esperaba algo un poquito más sorprendente, pero aparte de eso, sí, tengo ganas porque la verdad es que miras, no me ha despertado el hype para nada. Algún día... Mira que me apetecía un Assassin's Creed clásico y tal, pero no me acaba de llamar. Algún día haremos el debate de los nombres de los juegos, de los Shadows, de los Down Off, de todos los títulos genéricos que siempre... Es que ya llega un punto en el que ya probablemente no pueda ser muy original, ¿no? Y antes siempre ponemos las mismas combinaciones de Infinite, sí, bueno, ahí está el hub que va... Otro de los demás es que Assassin's Creed Shadows va a estrenar el hub de Ubisoft de Assassin's Creed que se llama Assassin's Creed Infinite y bueno, se sabe del juego, ya se han filtrado cosas, es que ha sido todo filtraciones propias porque me acuerdo que uno de los de que se iba a lanzar este año lo filtró una empleada de Assassin's Creed Shadows en LinkedIn directamente, luego lo borró, pero bueno, ya eso, borrado no sirvió para nada, con dos personajes, uno se llama Yasuke y es un samurái afroafricano, afro... Que hay que decir, Borja, afroamericano. Afroamericano, sí, perdón. Que antes de que nadie... Afroamericano no, afroamericano sí. ¿No? Negro, sí. Que antes de que nadie diga que si van a meter un samurái negro por la inclusión que es igual, que es y tal, hay que decir que existe. Sí, existió, bueno, existió en el pasado. Sí, sí, y luego una mujer que se llama Naoi o algo así, creo, van a representar, digamos, uno, la parte samurái y la muchacha, la parte busido, ¿no? La parte shinobi, ¿no? De ninja y tal, que encaja muy bien, ¿no? Con la atmósfera y con la temática de Assassin's Creed. De esto hablaremos la semana que viene más en profundidad, cuando sepamos más, quizá tengamos algún detalle jugable, no lo sé, yo creo que ya se esperarán al Ubisoft Forward de junio. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿vas a poder con el análisis de Outlaws y de Shadows? ¿Y si coinciden? ¿Y si coinciden? No van a coincidir, como van a coincidir siendo dos de los pasos pesados de Ubisoft. Ya es verdad. Pero vamos, que sí, va a ser mis dos análisis largos de este año, luego ya ninguno más. Cuidado con el otoño, ¿eh? ¿Qué te espera? Bueno, envejeceré un poco más en poco tiempo, pero es lo que hay, o sea, con esos dos juegos, nadie me los va a quitar, aunque Alejandro esté ahí. Seguro que Castillo se va a proponer ayudarte, que va a decir, oye Borja, si te ves fui agobiado. Igual además, con la excusa de que va al Summer Game Fest, de que igual, pues lo prueba ahí, dice, no, no, es que yo ya he estado, estuve en la, porque además coincidió que en la preview, bueno, en el, no era preview, era cuando lo enseñaron por primera vez antes a la prensa, a través de, pues de una presentación y tal, él estuvo ahí porque yo tenía otra cosa. Y ya me empezó ahí, en ese momento ya me dijo, bueno Borja, yo he estado ya en la primera, hice el primer texto, pues igual me va a tocar a mí, y yo no, 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 no quiero. Otra cosa sí, pero Star Wars no. Pero, pero vigílalo, ah, vale, está el Star Wars, que ya que hablabas del Assassin, vigílalo, así tampoco, vamos. Pues vigílalo, que si se pone la chancla madera más rápido, y el kimono, pues se pondrá el de Rise of the Ronin, pero esta no. Lo siento, lo siento, es lo que hay. Venga chicos, vamos a debate. A debate. Ha sido una semana horribilis para Xbox, una semana en la que, por cierto, Phil Spencer no ha dicho absolutamente nada, tenemos una entrevista a la presidenta de Xbox, Sarah Bond, que, bueno, que le preguntan por la situación de Tango Gameworks, y de Arkane Austin, y su respuesta ha sido irse por la tangente y no decir nada, básicamente. Una mucha palabra, ha estado un minuto respondiendo, pero bueno, tú analizas las palabras y dices, realmente, esto no tiene contenido. Estas son palabras huecas. Ella, su justificación es que para el largo plazo va a ser bueno, va a ser bueno el cierre de Tango Gameworks y de Arkane Austin, no explica por qué va a ser bueno. ¿Quién sabe? ¿Lo ha decidido ella? Tampoco lo sabemos. Lo ha decidido... Saya... Satya. Satya Nattela es el nombre. Nattela. Nattela. Joder, si ya habéis... Lo has mezclado con Nutella. Con Nutella. Lo ha decidido uno, lo ha decidido otro. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que al final del día, Tango Gameworks ya no existe. Arkane Austin ya no existe. Y, bueno, la semana pasada introdujimos el tema, porque es que nos pilló directamente al final del podcast, ¿no? Y creo que, no sé, alguien lo comentó, ¿no? En los comentarios de que no habíamos hablado mucho o algo así. ¿Puede ser, Pedro? Sí, es. Pues, la razón de esto es que al final, que no había todavía más información, que fue el flash de última hora cuando Jason Schreier, antes de que se publicara de manera oficial, lo dijo, ¿no? Dijo que iba a presentar, a publicar una noticia en los próximos minutos. Pero, bueno, ahí nos quedamos con el análisis de esa situación que yo creo que el análisis está claro en el sentido de que otra vez se ha optado por la misma decisión de siempre, ¿no? Que es cerrar estudios por criterios, no sé, por crecimiento, 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 hemos crecido menos, pues ahora tal, ¿no? Y luego sacaba, creo que Pedro, un tuit de hace un año de Sarabón diciendo Felicidades, Tango, por el decimocuarto cumpleaños. De hace un año, no. De hace dos meses. De hace dos meses. Y que sean muchos más. Lo que esto nos indica, creo yo, es que esta decisión se ha tomado en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Porque si Sarabón sabía a finales de diciembre o del mes que fuera que Tango Gameworks iba a cerrar, oye, no sé, si Phil Spencer sabía que Tango Gameworks iba a cerrar hace apenas unos meses, menos de seis meses, ¿qué hacía en Tango Gameworks dando un discurso? Y celebrando el triunfo, el supuesto triunfo de Hi-Fi Rush, porque es supuesto triunfo, ¿no? ¿Ha vendido suficiente? ¿No ha vendido? ¿En qué estándares? Bueno, pues ahí está la cosa. A ver, mi opinión no es muy diferente de la que tenía en enero cuando echaron a dos mil personas. Yo creo que están rodando muchas cabezas en Microsoft, menos la que tiene que rodar, realmente. Porque mientras la gente de Tango Gameworks y Arkane Austin están buscando un nuevo empleo, Phil Spencer está esparrancado en su silla, como está ahí Borja, jugando a Fallout 76. Bueno, ya no. Ya no, que le han reventado el campamento, le han dejado frito. Ahora estará el otro. Pero cuidado, no, no, cuidado porque ha hecho una misión que hay que hacerla para desbloquear el poder lanzar bombas nucleares. O sea, que está preparando su venganza. Acá está en cosas importantes. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, yo tengo muy claro que esto es culpa del modelo. Es culpa del modelo que ha elegido Microsoft en los últimos ya muchos años, seis, siete años y que yo creo que tiene, no sé si tiene fecha de caducidad, pero lo que no tiene es rentabilidad y nos han estado vendiendo la moto durante todo este tiempo de que sí la tiene cuando la realidad es otra. Ahora lo que tiene Microsoft son decenas de estudios que hace años se autofinanciaban, ¿no? Ellos hacían sus juegos, los vendían y con ese dinero financiaban su próximo juego y así funcionaban de manera autosuficiente, no independiente porque unos eran de Bethesda, otros eran de Activision Blizzard, etcétera, ¿no? Pero sí de manera, pues dentro de lo que cabe, autosuficiente. Y ahora lo que hay son decenas de estudios a los que Microsoft tiene que financiar y que cada mes pues tiene que comprar hardware, software, mobiliario y hasta la máquina de café de la sala de descanso si se estropea. Y por supuesto las nóminas de la gente en cada estudio que no es poca gente ni es poco dinero el que cobran. Claro, lo malo es que ahora esos juegos no se venden. Se regalan, entre comillas, en un servicio de suscripción. Entonces, claro, no ingresas el dinero que deberías estar ingresando por esas ventas que no se hacen, que no hay ventas porque no se venden juegos. Y lejos de lo que dicen los gurús de YouTube de que en Xbox sí se venden juegos, yo tengo que fijarme en la realidad y la realidad es que Microsoft llama a la puerta de Sony para vender sus juegos en PlayStation 5. O sea, la realidad es esa. Y, Robert, ¿y vas a decir? No, te iba a decir que desde esto que los juegos no se venden tal que lo regalan, entre comillas, es que es eso, es que si eran estudios porque los juegos no venden, pero no veo que cierren o echen a nadie cuando las consolas no venden una sola más series que una One. O sea, las consolas no venden y ahí no hay repercusión ninguna. La nube está estancada que es el gran problema para Microsoft. Lo que está estancado es el Game Pass. La nube ni siquiera... Pero el Game Pass teniendo PC la gente predilecta con Steam y las consolas que ya sabemos que no venden, es más, no van a volver a vender nunca, o sea, las consolas en Microsoft no venden, pero es normal que Game Pass no sumen mucho y es lo que tú dices, si tienes 30 o 35 millones de usuarios con 500 juegos en el Game Pass, ¿tú crees que esa cifra va a variar porque pagues un desarrollo como de Hype Rush? O sea, van a entrar tres personas nuevas que los juegos se van a ir, o sea, es que no te renta financiar un juego como Hype Rush. El problema que hay ahora es que la gente ha dicho ¿pero cómo cerran tango que no han hecho un juego malo en toda su vida? Sí, pero el problema es de siempre, el problema es de siempre, Pedro, la gente, somos nosotros, Discord, tres canales de Twitter, o sea, tú sales a la calle y preguntas por tango y es un baile. Sí, sí, Robert, sí, sí, pero esto hay que explicarlo porque claro, ahora lo que pasa es que Hype Rush no ha sido rentable o ha sido rentable por muy poquito. Entonces ahora Microsoft piensa, vamos a ver, ahora vamos a estar tres años más metiendo pasta en tango para que hagan otro juego que sí, que será buenísimo pero que tampoco va a ser rentable, lo cerramos y a otra cosa y la gente de Ninja Theory pues tiene que estar ahora pues con los huevos de corbata porque Hellblade 2 es que no va a ser rentable ni de coña después de cinco o seis años de desarrollo con toda la pasta que hay ahí. Si el señor fundador de Ninja Theory se ha ido hace un mes, un mes y pico. No, se dice que se fue hace bastante más, ¿eh? Sí, sí, hace años. Yo he visto que se hizo oficial hace nada. No es que se hizo oficial, la gente se enteró de que se había ido. Pero al parecer los que lo seguían en redes sociales ya sabían que llevaba años fuera, ¿eh? Empezó él de hecho dirigiendo Hellblade 2 y han terminado dirigiendo a otras personas de Ninja Theory. Vamos a ver el modelo de Game Pass, ¿no? El modelo de Game Pass tiene ese problema, ¿no? Y eso yo creo que que no está funcionando como debiera, creo que las señales ya estaban desde hace tiempo porque hacía ya bastante que no daban cifras, ¿no? Al principio recordabais que ya tenemos no sé cuántos suscriptores, ya tenemos no sé cuántos, eso lo dejaron de hacer hace ya bastante tiempo. Yo lo llevo ni siquiera mucho tiempo, lo que pasa no se puede decir porque hay cierta persona que se enfada, pero a alguien que siempre le ha encantado dar cifras, si deja darla, malo. Luego esto funciona de este modo, luego esto funciona de este modo. Un servicio empieza como Netflix o como cualquier otro servicio de este tipo empieza con unos precios muy competitivos y muy bajos para captar a las personas, Para captar suscriptores. Luego llega un punto en el que tiene que subir, ¿no? Y ahora el servicio Xbox Game Pass todavía está a un precio que no que es bajo para lo que, o sea, para meter Cloud Duty ahí es muy bajo, es bajísimo. El problema, Borja, es que Game Pass para el jugador es un chollo, es que es un chollo y tenemos que pensar que si una cosa para el jugador es un chollo, para la empresa no lo es. Para la empresa es todo lo contrario, es un marrón y viceversa, siempre pasa al contrario, cuando algo para una empresa es muy bueno, para el jugador o para el consumidor en este caso no lo es y lo que hay que buscar es un equilibrio entre una sostenibilidad y rentabilidad de un servicio y un beneficio para el jugador. Yo creo que el siguiente paso y esto ya enlazo con el tema de Call of Duty que se ha hablado también muchísimo sobre si Call of Duty va a estar el día 1 o no en Game Pass y hace poco salió una noticia en The Verge en el que escribe Tom Warren de tecnología en el que comentaba que había un debate interno en Microsoft un debate interno sobre si merecía la pena sacar Call of Duty desde el día 1 o si era mejor seguir el modelo tradicional para que siguiera vendiendo porque Call of Duty vende mucho lo vendes aunque no sea en Xbox pero sí que aunque la gente lo compre luego en Playstation o lo que sea vende muchas unidades y si eso se iba a resentir si lo sacaban en Game Pass pero luego en la entrevista de Bloomberg que hicieron a Sarabón dijo todos los juegos del portfolio de Activision Blizzard lo que pasa es que a mí en estos juegos verbales que utilizan los directivos me ha llamado la atención que en ningún momento dijera Call of Duty porque a ver la pregunta es Call of Duty va a salir o la pregunta que se había formulado yo creo Call of Duty va a salir el día 1 en Game Pass y se dicen bueno el todo el portfolio no sé qué no sé cuántos pero Call of Duty o sea aquí creo que hay poca claridad y yo creo que esto refleja en cierto modo que Microsoft pues tiene que haber algún debate interno o algo porque de lo contrario dirían claramente no Call of Duty va a estar del día 1 no va a saber el nuevo título la guerra del golfo lo vais a ver pim el mismo día ojo que quizás sí pero ahí vendrá una nueva suscripción yo creo ahí tiene que venir una suscripción ultra premium que va a incluir los juegos X o X ventajas pero al precio en el que está ahora no va a ser no creo que Call of Duty salga no lo sé en posición de inventarse otro aumento de ninguna manera es que hablamos aquí pero un aumento tiene que haber un aumento pero pero si lo pueden poner a mil euros pero Phil Spencer lo ha dicho ya la opción es o subir el precio o despedir más gente ya me lo has dicho tú no no pero a ver si que va a aumentar de precios a todos los servicios terminan que Netflix se cuesta más Netflix te cuesta más que Netflix te cuesta más que 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 en paz ahora mismo pero Netflix es diferente pero Netflix es diferente estamos hablando de un servicio de la de la última consola elegida por la gente la consola que menos gente tiene incluso la que la mayoría de la gente descarta eso no va a cambiar subiendo los precios para empezar la han tirado por la ventana la han tirado la casa por la ventana entera para buscar más gente y tienen la misma que en One que no tenían ni dinero ni más es muy naif pensar que no van a subir el precio claro que lo van a subir no si será será que lo suban pero será el mes que viene dentro de dos pero que va a subir va a subir ¿qué esperan? entonces ¿qué esperan? no lo sé a que salga Call of Duty sí pero ¿quién va a jugar a Call of Duty ahí? porque Call of Duty el grueso se juega en Playstation eso para empezar y eso sí que no va a cambiar así te lo regalen en Xbox sin paz y sin nada así que aunque te lo den en la mano en disco yo creo que de ahí la estrategia multiplataforma también que quieren seguir de ahí que vayan a lanzar y yo lo vuelvo a repetir todos los juegos de éxito de Xbox van a salir en Playstation 5 tarde o temprano porque es que lo ha dicho Playstation que ellos van a también ahondar en el tema de multiplataforma en el que en este caso PC lo ha dicho Square Enix hace nada van a cambiar la estrategia para que todo sea multiplataforma o para que gran parte de su categoría sea multiplataforma y lo ha dicho lo ha dicho Xbox o sea Xbox lo ha dicho por activa y por pasiva con palabras de directivo PR con palabras tal pero lo ha dicho ¿no? lo de las pantallas toda una Xbox es toda pantalla lo ha dicho y que van a lanzarlo pero nos maderán la perdí diciendo también eso de bueno iramos juego a juego esto no quiere decir que todo vaya a salir bueno ok vale pero poco a poco todo va a estar ahí a ver yo yo tampoco creo perdona Pedro que todo este problema sea solo a causa de Game Pass esto es una esto es un elemento más de todo lo que hay que es mucho que también hay desde un punto de vista empresarial el tema de cómo funcionan las empresas de este tipo que es una división de Microsoft que Microsoft espera unos resultados X y si no lo alcanzan pues tienen que hacer ajustes para crecer más bueno todo tiene que ver es como vale la división de juegos hace este dinero y hace estos ingresos y cómo afecta esto a la corporación como tal al crecimiento de la corporación hay un elemento que no estamos teniendo en cuenta y que creo que es también un elemento de análisis importante cómo está la situación en general de la industria del videojuego porque Playstation no es no tiene Game Pass Playstation tiene otro modelo y sin embargo también ha despedido a gente las desarrolladoras también un montón estamos viendo o sea no es solo cosa de Game Pass es pues otra serie de de elementos más que al final juntos configuran esta situación que estamos viendo a ver puede que no sea solo culpa del Game Pass Borja pero en la época en la que Microsoft no ni siquiera había hablado empezado a hablar del Game Pass Microsoft estaba como mínimo la par que Playstation que es en la época de PS3 y Xbox 360 bueno pero está siéndote muy lejos te está saltando unos años Pedro de One donde no había Pass donde One no tenía retro y estaba en el peor momento de su historia claro veníamos del famoso E3 de 2013 Robert en el que ya empezó la cosa un poco a Xbox no se ha recuperado desde ese momento claro mucho que digan que Phil Spencer fue el ave Fenix no se ha recuperado puede que durante un tiempo Xbox se recuperara a nivel un poco de ya pero es que partíamos de un Phil Spencer más que el ave Fenix es lo contrario no digo que sea el ave Fenix no digo el ave Fenix no digo que sea el ave Fenix digo que ha tenido siempre esa fama pero porque es que partía de un lugar muy bajo partía de Don Matrix que partía de Don Matrix que era Kinect era TV 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 era no retrocompatibilidad era una consola menos potente que Playstation 4 y bastante más cara o sea eran una serie de cosas que es que más bajo en ese momento no se podía entonces partía de un nivel muy bajo pero cualquier persona con dos dedos de frente habría rectificado lo que hizo Don Matrix claro pero eso es lo que estoy eso es lo que estoy diciendo claro al final venía de la enciclopedia en carta eso es lo que y cogió y dijo bueno que disparate es este claro pero eso te lo estoy diciendo es lo que te estoy diciendo yo no digo que que Phil Spencer haya sido el ave Fenix de Xbox yo digo que tiene esa imagen o ha tenido esa imagen en el pasado luego creo que a ver yo creo que el concepto de Game Pass es interesante o sea haya funcionado o no funcione tanto creo que la estrategia un poco de diversificar Xbox partiendo de que las consolas Xbox no van a vender y ya de eso creo que no se podía recuperar con ningún tipo de ningún tipo de modo no ni con no lo sé yo creo que no podía haber recuperación posible creo que la idea era buena que aquí lo hemos celebrado en podcast temporadas anteriores del podcast se ha hablado de el modelo de Xbox Game Pass bla 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 porque para el jugador es fantástico Borja es lo que hablábamos antes para algún tipo de jugador para mí no es fantástico bueno a ver me refiero lo que es Game Pass relación calidad precio a mí para el jugador en general me parece maravilloso pero tienes que jugar a mucho para destacar de rentabilidad también yo me veo con 18 años con 18 años con una cosa como el Game Pass y alucino o sea es que no daría abasto yo creo que depende un poco del perfil de jugador o sea yo por ejemplo no soy un perfil de jugador válido porque bueno porque soy multiplataforma lo primero y porque no sé a mí lo de jugar a un juego largo que muchas veces son largos y tener una fecha de caducidad para terminarme algo nunca me ha gustado pero tú por ejemplo Borja has jugado Hi-Fi Rush sí pero ¿dónde lo jugaste? pues lo he jugado en Xbox pero no en Xbox Game Pass ¿lo has comprado? sí vale sí sí porque ese sí suena no la he canjeado no la he comprado ¿eh? la he comprado o la he canjeado es que ese sí ha sonado no lo he canjeado un código promocional ah vale 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 es que no lo he pirateado no lo he pirateado no lo he pirateado yo por ejemplo sí lo juego en Game Pass o sea el Game Pass no es no es un modelo de negocio que para un jugador como yo que me gusta jugar a un juego cada vez y reventarlo y tal no me no o sea no me atrae pero te quiero decir ahora sale Hellblade 2 digo pues mira me pillo un mes de Game Pass a 13, 14, 15 euros lo que sea y me juego Hellblade 2 y si me sobra tiempo pues igual me juego otro yo tengo una cosa y no está mal yo tengo una pregunta para ti Robbe y que bueno que con Square Enix y el marketing de Square Enix uy ¿cuánto se gasta en marketing? ¿cuánto se ha gastado Xbox en Hellblade? ¿en Hellblade? no sé ¿40 euros? ¿en dos tweets? ¿40 euros? hombre si lo que le cuesta lo que le cuesta pagar a a Elon Musk por el ticket dorado durante un año no pero no pero sí que es verdad que había llevado a a unas influencers no sé qué a una playa ¿no? a Irlandia o no sé qué que me ha pedido una cosa que del juego no han hablado la lleva Shiklana y es lo mismo voy a ver tú pero yo que es que siempre creo que pasamos por harto y eso no se puede decir tampoco al final había no está Alejandro pero van a venir por mí como los de 5 con 8 pero el tema es hablamos de que Sony no apuesta por el Game Pass pero que Sony insisto Sony tiene un servicio también que cuesta lo mismo y que tiene el doble de juego o sea es que pasamos por alto que Sony tiene otro servicio que estaba incluso años antes de que existiese Game Pass lo único es que el usuario medio de PlayStation pasa a ese servicio y la sensación con el PAS es que sin PAS Xbox no tiene razón de ser ninguna Robert pasas por alto algo muy importante que es que PlayStation sé lo que vas a decir pero no es tan importante no mete sus estudios en el tal no es que sea muy importante es muy importante tres tardes es muy importante un par de tardes concretas al año ¿viste lo visto? no no porque a ver lo que dijo Jim Ryan hace años es no vamos a meter los exclusivos desde el día uno porque los devaluamos le quitamos valor cuando realmente lo que quería decir era nos vamos al hoyo si hacemos eso nos vamos al hoyo ¿por qué? bueno con lo que has dicho tú bueno con lo que dijo devaluarse si es que está claro tú coges sacas Spider-Man 2 no sé septiembre octubre doscientos y pico millones trescientos millones que cuesta hacer el juego pero Jim Ryan te dice no no servicio de suscripción no si tú quieres jugar a esto que ha costado trescientos millones vas a la tienda y pagas ochenta pavos y el jugador coge y dice vale pues como sé que es un juego de puta madre no tengo ningún problema en pagar ochenta pavos y vende doce millones de copias entonces y aún así ha sido rentable pero no lo suficiente o sea aún así dicen que el margen de beneficio que ha dado Spider-Man pues hombre está bien pero ha sido todavía pues un poquito por debajo de lo esperado y es un modelo sostenible si tenemos el Playstation Plus con un montón de juegos de bueno pues y al final lo pagas por el agua online pero al final pasas por el agua online la mayoría de la gente teniendo ese grueso de que si GTA de Minecraft de Fortnite bueno por ahí no hay que pagarlo pero eso es y al final ese no incluir o mejor dicho por parte de Microsoft es incluir sus exclusivos día uno yo creo que es el principal atractivo del Game Pass o el atractivo número uno pero a la vez Microsoft es esclava de esa medida porque claro tienen ahora por ejemplo la duda de qué hacer con Call of Duty en septiembre octubre cuando salga habría estado bien ver qué hubiese ocurrido si se hubiese notado muchísimo lanzar los juegos yo que sé cinco meses después en Game Pass o X meses después cuando ya se sabe que los videojuegos por lo general o sea la primera venta fuerte son las primeras semanas y luego ya cuando se cumplen esas semanas se sigue vendiendo hay algunos que de forma más sostenida claro pero en general el momento fuerte es al principio las primeras semanas los primeros meses ¿qué hubiera pasado? esto ya es un poco meterse en el what if si Game Pass hubiese sido bueno como es Marvel Unlimited por ejemplo un servicio que es digamos el Netflix de los cómics de Marvel ellos tienen un servicio que van subiendo todos los contenidos de Marvel pero los suben seis meses después de que los sacan a la venta los cómics pues ¿qué hubiese pasado si esos juegos y de repente seis meses después hubiésemos tenido Hellblade? pues igual tampoco hubiese afectado tanto quizá no o quizá sí estamos hablando de ciencia ficción Morca claro estamos hablando de ciencia ficción y estamos hablando también de una perspectiva que hasta hace nada era lanzar los juegos solo en Xbox y en PC que claro Xbox es lo que decíamos antes que vende Xbox las consolas Xbox bueno no venden demasiado estamos de acuerdo en eso un treinta y pico por ciento menos en el último trimestre y vuelvo a decir que uno de los grandes bueno el mayor fracaso seguramente inesperado no hay grosso es el tema de la nube o sea porque cuando hablan de donde hay una pantalla y hay Game Pass y tal ellos saben perfectamente que consolas no venden que tiene su techo que vende similar a One o sea ellos contaban con que cualquier persona incluso sin tener ni una sola consola por tener una Smart TV como tenemos cientos de millones de personas ya está ya está jugando Game Pass pero es que está atascado el tema de la nube o sea no funciona bien no la gente en la calle no sabe ni lo que es o sea o estamos a destiempo y esto le ha pasado un poco como la realidad virtual que no se ha sentado y tal pero me grosso contaba con esto como gran filón como que cualquier persona sin comprar una Xbox iba a jugar a todos los juegos de Bethesda en una tele o en un móvil y tal y la realidad es que no está jugando absolutamente nadie o sea hay cuatro gatos jugando en eso por tanto al final los suscriptores de Game Pass se limitan a las consolas que venden y no las venden es que yo creo Robert que lo que ha hecho Microsoft es querer posicionarse para ese futuro en la nube y como se ha y como ha dado pasos bastante más rápido de los que vamos nosotros los consumidores ha dicho vale tenemos esta tecnología el cloud no sé qué pero los jugadores todavía quieren su consola y comprar su juego para jugar en casa todavía no no quieren este futuro entonces vamos a intentar metérselo con el calzador o vamos a intentar convencerles de que oye el futuro es esto empezad a adoptarlo ya porque si no nosotros nos vamos a la mierda pero eso que dice sumado a que además se han gastado el dinero lo han tenido disponible antes que todas las demás y tal y encima es peor es contraproducente porque ahora mismo el usuario medio que no sabe lo que es lo prueba y encima se lleva una mala impresión porque funciona mal es que no va a volver o sea va a decir esto que es esto a mí no me toca esto no toca todavía de repente el futuro el futuro que se auguraba inmediato casi ya no ya no es tan brillante curioso ¿eh? ¿cómo cambian las cosas? bueno dentro de X años pete a saber lo que pasa pero desde luego hay muchas cosas de futuro ¿no? que se hablan ¿no? como Andrew Wilson el CEO de EA que dice los desarrolladores están deseando que la inteligencia artificial entre en nuestros procesos ¿no? habría que verlo ¿no? ¿están deseándolo? ¿sí? ¿tú crees que sí? hombre al que no lo cambien por ellas pues a lo mejor lo está deseando para trabajar más rápido y más fácil pero claro además es que va a ser tan rápido y tan fácil que un día va a decir ¿no? tú aquí no hay que ver hay que ver lo que se hace en ese aspecto ¿no? porque a ver inteligencia artificial está en todos los sitios o sea tú cuando estás en Photoshop haces una serie de operaciones o una serie de ajustes y tal eso lo hace una inteligencia artificial o sea no es algo nuevo ¿no? creo que sí pero el tema generativo y tal sobre todo claro le van a decir créame 150 enemigos y te los va a crear claro ya veremos cómo son si son una mierda o no lo sé aquí hay aquí hay un componente ético lo primero porque la inteligencia artificial ya sabemos la inteligencia artificial generativa ya sabemos cómo se genera a través de obras que tienen copyright y que las inteligencias artificiales están entrenando pues a través de fotos y de lo que sea ¿no? entonces claro tú estás construyendo la inteligencia artificial está construyendo algo a partir de obras previamente realizadas y eso quiere decir que lo está robando ¿no? es así o sea cuando le han preguntado al jefe de de OpenIA si estaba entrenando si la inteligencia artificial se está entrenando con vídeos de YouTube no ha respondido ha hecho otra de las respuestas made in Sarabon ¿no? o sea made in PR que es irse por la tangente para no decir nada yo creo que lo que dice Andrew Wilson no se corresponde con la realidad o sea se corresponde con su realidad por lo que él quiere aplicar ¿no? porque querrá ahorrar costes supongo ¿no? como todo o sea esto obedece a un tema de dinero ¿no? ¿no es así? es su trabajo bueno sí pero el trabajo de un CEO es hacer dinero no es jugar a videojuegos ya pero bueno luego el dinero que se hace se lo lleva bien calentito en su bolu un paquete de millonario ¿no? quiero decir totalmente a ver también tiene que haber cierta aceptación por parte de los jugadores porque yo veo mucho rechazo hacia cualquier cosa que esté que esté creada o esté digamos retocada o lo que sea con inteligencia artificial de momento veo mucho rechazo a esa tecnología y oye lo primero hay que hay que aceptarla como algo algo normal del día a día para que para que Andrew Wilson pues un juego de Electronic Arts funcione a través de o sea se desarrolle con la ayuda de IA y la gente diga bueno pues oye vale yo creo que ahí tiene que haber un marco legislativo un marco regulador que establezca bien claros cuáles son los límites ¿no? y cómo pueden operar las empresas también que utilizan inteligencia artificial para sus actividades eso es una cuestión que este pero bueno se va a usar para cosas que yo creo que van a ser incluso algunas imprescindibles para jugadores o sea no solo va a ser sí claro no sé el típico RPG abierto con 200 mazmorras y tal es que le van a dar un botón y te va a crear 600 mapas aleatorios que da igual el jugador no se va a preguntar si lo ha diseñado alguien a mano como el mapa de Hollow Knight pero bueno eso ya se hace ya se hace y es lo que estoy diciendo también del Photoshop que hay muchas muchas operaciones que se hacen con inteligencia artificial y inteligencia artificial está integrada o sea que lo importante es que la inteligencia artificial se regule de forma que que su aplicación sea ética y bueno habría que definir qué es ético dónde están los límites pero bueno eso es trabajo que tendrán que hacer nuestros gobiernos y también tendrán que poner de su parte las empresas vamos a dar un segundo tema que creo que también tiene salsita un poquito de salsa y es ese interés repentino de cómo podemos ganar más dinero con nuestros juegos pues con publicidad hombre hagáis 80 pavos por vuestro juego y yo os meto no lo sé no lo define Andrew Wilson nos dice bueno publicidad oportunidades para meter publicidad y tal ¿qué es publicidad? meter la publicidad de Coca-Cola en una valla como hace FIFA yo lo defino Borja porque ayer en el tweet en el que mencionábamos esta noticia había un usuario que dice si no pasa nada pero si ya no sé si me dijo si decía Burnout 3 o no sé qué juego tenía publicidad de Gillette en las vallas en los circuitos y tal digo ya ya pero es que esto no se trata de eso esto se trata de que se corte tu partida y aparezca Joaquín diciendo ¿qué pasa Pisha? o sea pero yo creo que lleguemos a eso no hombre yo tampoco espero que no yo espero que no imagínate estar en mitad de una batalla y de repente que te salte un anuncio o sea creo que este es el peor de los escenarios yo lo que sí creo es que veremos alguna ventanita o algo así rollo un pop-up de hecho que sale a lo mejor sale el menú un inventario alguna cosa así eso es súper molesto o al dejar el mando quieto un tiempo eso es súper molesto y eso le pasó a Ubisoft no sé si os acordáis en las screen miras creo que fue que saltó a la gente le empezó a saltar un pop-up en mitad de la partida y ellos dijeron que fue un error que no era no había sido pensado para eso pero bueno vete a saber ¿de qué era Borja? pues yo que sé un anuncio propio de Ubisoft de alguna yo que sé no sé lo que era exactamente yo que sé imagínate es King pero tú abrías el inventario mapa y tal y te salía yo no creo que vaya a ser in-game porque eso la gente se va a echar encima de una manera increíble pero yo sí creo que va a ser que algún sistema van a tener para que cada vez que tú abras el juego te comas un anuncio antes rollo como en Prime Video ahora mismo y bueno y en varias algo van a ser seguro por la publicidad se va a abrir paso seguro de la manera que sea no me creo que en el videojuego no se vaya a librar viendo como es en otros en cualquier otro ámbito ya yo creo que nos vamos a comer sería terrible o sea ya bastante más fastidiado en que las plataformas se estén convirtiendo en la televisión las plataformas que esto habría que hablarlo las plataformas que entraron como bueno somos la televisión alternativa todo en tu dispositivo no sé qué no sé cuántos cada vez más restricciones yo solo sé que el día 27 de mayo creo que es el día 27 de mayo con mi suscripción de HBO Max me han vendido que va a ser fantástico el traslado a Max y mi cuenta 4K se va a convertir en 1080 al mismo precio y te van a decir si quieres volver a verlo en 4K en vez de 899 pasa a pagar 1299 exactamente eso es lo que me van a decir es lo que me van a decir pues no lo sé y si quieres quitar anuncios paga 399 adicionales es paradójico que en esta época en la que se empieza a hablar de los 8K de no sé qué no sé cuántos a la suscripción de 1080p y joder madre mía o sea yo entiendo que para los las tablets y tal ok pero el mayor engaño que hemos sido sometidos el creernos que íbamos a tener un paraíso de las series pues como Game Pass el paraíso de los juegos pues ya veréis dentro de X tiempo ya no será tan paraíso y los anuncios no sé a ver imagínate yo dependerá mucho de la compañía también porque yo no veo a Nintendo poniendo un anuncio antes de empezar a jugar una empresa que que es como bueno pues yo lo veo haciéndolo yo lo veo haciéndolo pero 3 o 4 años después de que lo hagan los demás es lo típico es lo típico de Nintendo hombre Nintendo si sigue vendiendo a 70 euros sus exclusivos que tienen 7 años no creo que a Nintendo no les haga falta poner anuncios pero puede anunciar de hecho puede poner anuncios de esos juegos incluso Nintendo sé que se lo ha montado bien porque ya hablamos de su modelo que es hacer las cosas con menos coste que en una consola de menos coste y ahí se lo pueden permitir creo no pierden dinero nunca y no están en la misma situación que el resto de compañías del sector o que muchas compañías del sector no sé a mí es que me da todo es malo el debate entero es malo y ya de frío publicidad todo es malo y más que lo va a ser todo es malo todo es malo y sobre todo cuando estamos en un periodo de incertidumbre porque eso es lo que más inseguridad da que hablamos de la situación de la industria del videojuego y realmente no sabemos qué solución va a haber que hablamos de la publicidad en videojuegos y realmente no sabemos lo que va a pasar que hablamos de la nube y no sabemos si va a funcionar si se va a aplicar si no se va a aplicar si cómo va a ser el modelo dentro de X tiempo estamos como andando sobre un pantano que no sabemos las movedizas no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro y joder las cosas que suenan no suenan bien claro lo peor es que si sabemos que bueno nos va a ser o sea habíamos hablado de publicidad la próxima vez que hablemos será para ver como es no para que no pareciera que no va a haberla y luego ya venga de que la publicidad sea por algoritmo ya sería el colmo que te salieran los anuncios personalizados para ti en relación a los juegos que juegas no es que no serán de juegos serán de guillet si 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 no pero por eso te quiero decir si juegas a Assassin's Creed Shadows te saldrá un anuncio del próximo restaurante de Susi que va a abrir en la Gran Vía por ejemplo y luego está y luego está el algoritmo que yo no lo sé que me deben de ver ya de una edad y todo lo que me salen son cosas de bebé Dios señor que no Amazon no no quiero cosas de bebé no va a pasar pero eso eso funciona fatal yo recibo correos solo es verdad estoy por borrarme la cuenta mía de Hotmail a hacerme otra no sé cómo evitar ya que me contacten de empresas de mierda de todo me envían un montón me envían de Viagra fíjate tú el tema y me envían también mucho de tema de Vinson de tema de Pelo y todo eso que valor increíble yo lo que debo tener es un pastizal porque me mandan un montón de correos de bancos Abadel y de La Caixa y de tal y de bancos que no sabía que tenía cuenta yo ahora vas a ser accionista de los bancos sí 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 y me dicen no tal esta tarjeta no sé qué antes de que se te caduque y tal digo anda no sabía yo que tenía cuenta en todos estos bancos tío y el joder ¿Nigeriano no es el crimen? ¿Por WhatsApp o algo? ¿De qué? Nigeriano a mí de la India ah de la India oye ahí hay dinero allí pero son los que te ponen te dicen que hay un trabajo o no sé qué no sé cuántos y que es una estafa cada 500 euros al día yo le he recibido eso también y David también lo ha recibido y estuvo hablando con el señor o la señora durante tiempo trolleando ¿ah sí? sí 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 al final se dejó de escribirle pero sí yo es que siempre les insulto de primeras les digo vete a tomar por tal o y no me vuelven a escribir yo nunca contesto pero la próxima intentaré ser amable a ver si oye se entabla una conversación o algo ¿eso será un bot? no lo sé porque no es lo mejor día si merece la pena intentarlo hoy al día lástima que sea mentira bueno chicos dejamos aquí el debate ya habíamos avisado que bueno pues la parte de anuncios yo creo que nadie vamos a estar de acuerdo ahora de repente Pedro que te encanta estar siempre al otro lado dice no es que quiero anuncios en los juegos me motiva a ver anuncios en los juegos sí no eso no va a pasar venga vamos a seguir al segundo tema preferido de Pedro el señor de los anillos bueno a estas horas se supone que va a salir el trailer de el señor de los anillos los anillos de poder la segunda temporada no ha salido aún es decir no vamos a hablar de ello porque no lo hemos visto a menos que durante este momento en el que estamos hablando aparezca salga la cuenta de Prime Video pues con el teaser y lo podamos ver una segunda temporada que bueno la serie hablemos claro fue muy criticada a mí me gustó relativamente pero no me acuerdo de nada de ella casi prácticamente o sea lo que no es una muy buena señal me acuerdo de cosas sueltas pero de la historia se me ha olvidado ya pero bueno esta semana parece que todo se ha confabulado para que haya cosas del señor de los anillos ¿no? porque un movimiento que yo creo que bastante sorprendente se han anunciado dos películas del señor de los anillos en el universo de Peter Jackson es decir Peter Jackson no va a ser el director pero sí que va a estar el equipo creativo él mismo como productor y su equipo creativo pues con Philippa Boyens y compañía trabajando en esas películas interesante la primera de ellas La caza de Gollum dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Andy Serkis es decir el actor que que interpretó a Gollum en la trilogía original y también en la primera película del Hobbit pues vuelve y yo no puedo estar más contento la verdad aunque tenemos ahí de fondo ese videojuego de Gollum que nos dice oye no os emocionéis mucho con juegos con un título de Gollum porque porque cuidado lo que puede pasar ahí ¿no? en los paralelismos pero yo que sé tengo ganas de volver a la Tierra a la medida de Peter Jackson a mí el Hobbit aunque sé que es bastante se criticó bastante me sigue gustando mucho y yo no digo que no yo soy de los que cuando salga la edición coleccionista de La caza de Gollum se la comprará también luego hay una segunda peli que esto salió como poco después de la que no se sabe nada ni nombre ni director ni nada de nada también ambientada al universo de Peter Jackson con el equipo de Peter Jackson pero bueno no se sabe si va a ser de Gollum si no va a ser de Gollum si va a ser de Gondor de Ronhan o de lo que sea y luego está la tercera película que es lo más palpable que hay ahora la tercera película del anime del director de Ghost in the Cell que se llama La guerra de los Rohirrim y que Pedro ya ha dicho oye al que sepa de esto han salido nuevas imágenes hace la noticia esta es una precuela como ambientada hay divergencia he visto algunos que dicen cien años cien y pico años otros doscientos pero bueno por ahí va la cosa el rey de Rohan que es Helm martillo de hierro creo que era el nickname es por supuesto antepasado del rey Theoden de Theoden del señor de los anillos y bueno pues es una historia de guerra una historia de guerra entre dos pueblos en ese momento ellos no tienen el abismo de Helm que se llama de otra forma bueno no es yo no me he leído los apéndices y no sé no lo sé con certeza pero entiendo que Helm no pues el abismo de Helm viene del nombre del rey este no entiendo si alguien más fan de los libros del señor de los anillos lo sabe con certeza pues que nos lo comente pero bueno esa es la idea es una película anime guerra todavía no hay trailer y se estrena en a finales de 2024 hay fecha creo que era 13 de diciembre si la memoria no me falla y bueno pues eso Pedro que te parece cuando vas a ver el señor de los anillos cuando vamos a tener un especial meripodcast el señor de los anillos pues con lo queráis pero no contéis conmigo joder porque no porque te enrocas porque no porque no tengo ni puñetera idea Borja pero yo creo que fliparías con la peli ya sé que los libros no pero pues puede ser mira los libros me ha recordado la anécdota que tal ayer estuvo por la oficina de Ser Cantabria un muchacho que se llama Faustino que es con el que graban que graban una sección friki en la ventana de en la ventana de Ser Santander y fue a hablar de la serie de Fallout y me dijo ah pues la serie Fallout y tal lo ha petado digo si si digo ha superado hasta los anillos de poder y me dice jo a mi es que los anillos de poder no me gustó nada y dice mira que soy fan pero podían haber hecho esto tal de moria de no sé qué digo digo boa diga a mi no me cuentes que yo no tengo ni idea y me dice no pero no has visto las películas digo no no yo he leído los dos primeros libros y se me han quitado las ganas de leer el tercero y me dice hombre es que los dos primeros libros son un poco tostón digo hostia un fan me está diciendo que el 66% de la historia es un paquete es un fan entonces ya dices esto que es como Star Wars los primeros haters de la saga son sus fans a ver pero también te digo que creo honestamente que si vieras las películas te gustaría si vieses las películas te gustaría es posible es posible pero me da mucha pereza porque joder son tan largas y eso bueno la vez yo ya no veo yo no las veo seguidas yo también es verdad que veo las ediciones extendidas que duran cuatro horas y pico pero las veo ya o sea cada una de las películas las veo por etapas ya no las veo enteras pregunta sería Borja las que yo tengo grabadas de la televisión el día que la dieron son las versiones extendidas ¿valen la pena? respecto a la versión normal son las mejores versiones extendidas que han sacado que se ha hecho nunca porque son versiones extendidas de verdad o sea de verdad en el sentido de que para esas ediciones extendidas que duran bastante más se ha compuesto música se compuso música nueva solo para esas escenas son escenas acabadas no son como a veces hacen de ponerte el corte con cosas a medio hacer aportan datos aportan detalles y joder mismamente en el retorno del rey la edición cinematográfica no te enseña qué pasa con Saruman te lo mencionan un poco así de pasada y te lo tienes que pensar pero en la versión extendida te sale la escena final de Saruman o sea merecen muchísimo la pena y es que además estas ediciones ya para el freak y para el que le guste ya no el señor de los anillos para el que le guste el tema de detrás de las cámaras de cómo se hacen las películas es que es una auténtica pasada lo que tiene tienen tres, cuatro horas de cómo se hace la peli desde desde los guiones hasta cómo se rueda hasta todos los detalles que te puedas imaginar cómo se hace las prótesis es una pasada yo recomiendo muchísimo las ediciones extendidas sobre todo lo que hay detrás de la peli porque yo lo veo y digo ostras que esta gente ha hecho ha hecho magia con las pelis hicieron magia y tienen un valor que a mí me parece extraordinario yo de verdad si tenéis la oportunidad de Pedro dar un vistazo de hecho lo intentaré fíjate que yo la peli de King Kong que hizo Peter Jackson ¿os acordáis de ella? que bueno que está bien pero tampoco bueno yo lo que me compré fue cómo se hizo la peli porque me interesaba todo lo que había detrás que es un poco el mismo concepto que hicieron con El Señor de los Anillos pero lo hicieron también con King Kong y está muy guay no sé tampoco podemos decir mucho más de las pelis de El Señor de los Anillos porque honestamente no hay nada oye ahora me estoy acordando tú mucho El Señor de los Anillos pero tú te tragaste los juegos de sombras de Moria y diste la turra aquí en el Mariposa sombras de Mordor y sobras de guerra y diste mucho la turra que son juegos cojonudos joder pero también están en el universo de Peter Jackson pero Pedro tú las películas has empezado a ver y las has dejado o no has visto ni un minuto yo empecé a ver La Comunidad del Anillo pues poco poco después de que saliera pues en su estreno en televisión casi y me quedé dormido me quedé dormido porque era un mal día era un domingo de resaca a mis años jóvenes es que yo te digo una cosa yo creo que se la pone una noche de esta cualquiera o el fin de semana o lo que sea es que yo creo que le va a encantar es que me parece imposible es que es más yo la he visto en la última semana y me he vuelto a ver la trilogía las tres películas que ya son nueve horas la trilogía bueno nueve no once y pico con las encendidas es que no me entra en la cabeza tío Pedro póntela tío si la vas a ver y te va a gustar es imposible que no te guste tío póntela por favor hace el favor antes antes de que acabe esta temporada me he visto las tres en versión extendida compromiso el compromiso vamos a ver queda dicho hoy cuando acaba la temporada 14 de mayo o acabará en junio como el año pasado Borja tienes idea acabará después del Summer Game Fest probablemente no creo que hagamos alarguemos a julio no creo no creo vamos de peso Pedro ¿cuál hora sales hoy? a las seis ¿y qué tienes que hacer después? jugar a Spiderman 2 tío ¿y por la noche? dormir empiezaselo para el fin de semana hombre fin de semana sí sí fin de semana a las ocho Pedro un domingo de estos de sofá que dices no me apetece te queda dormido no prestas atención y te queda dormido tío que no que no que no que la que se queda dormida los domingos es mi mujer yo me he quedado ahí viéndola no te preocupes ¿ella las ha visto? no 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 le llama nada de hecho pues pónsela también que le va a gustar también a ella bueno con ese compromiso vamos a dirigirnos ya a encaminarnos hacia el final del programa micro abierto el micro abierto las preguntas las cuestiones que nos habéis ido enviando tanto a iVox como a a YouTube y bueno veo que hay bastantes comentarios ¿por qué será Pedro? ¿qué habrás dicho? bueno lo vamos a comprobar ahora mismo Manuel Sánchez Díaz hola sobre Donkey Kong 64 a muchos no nos gustó porque perdió completamente el espíritu de las entregas de SNES y se hacía pesadísimo coleccionar tanto ítem es exageradísimo el número de coleccionables y las vueltas que te hacen para dar para conseguirlos bueno pues crítica a Donkey Kong 64 que defendimos un poco aquí en el Meri Podcast pero bueno para gustos están los colores se vio que hay gente que no le gustó la propuesta de Reven en ese momento Mazael buenas este es largo voy a ver como lo gestiono buenas os suelo escuchar a menudo pero no os suelo dejar comentario ya que aunque soy fan de videojuegos y por ello me gusta estar al día de estos no os enfocáis en mi plataforma principal que es el PC por ello generalmente no tengo nada de gañanid en este caso estáis equivocados respecto al review Bombing de Helldiver se nota que no tenéis el enfoque de jugador de PC y os falta otro compañero que os pueda echar un cable en estos menesteres básicamente el jugador de PC no va a pasar por el aro de dos compañías en concreto Epic Games y Sony nosotros disfrutamos de los juegos y no creemos que poner fronteras o exclusividades temporales a los videojuegos sea nada positivo Microsoft por ejemplo cambió de opinión y ya se preocupa de sacar sus exclusivos día 1 para los jugadores de PC esto hizo que nuestra opinión sobre ella cambiara muchísimo pero que sistema de Steam está años luz de cualquier consola y que a la vez las nuevas generaciones se están dando cuenta de eso por ejemplo yo soy muy fan de la saga Final Fantasy y adoraría poder jugar Final Fantasy 6 día 1 o que decir de Bloodborne pero no voy a pasar por el aro de compañías que crean productos con fecha de caducidad y unos juegos con precios infladísimos por ello la gente está cambiando mucho su parecer respecto a las consolas y si por ejemplo me esfuerzas a comprar una PS5 para jugar a Final Fantasy 6 a Final Fantasy 6 no pienso hacerlo esperar religiosamente a comprarlo en Steam cosa que va a ocurrir porque va a salir el problema viene cuando te hacen crear una cuenta de Sony se ven que los jugadores de PC y Steam empiezan a preocuparse por nosotros y cuando han visto que un juego ha sido un pelotazo te hacen crearte una cuenta en su ecosistema esto no es así y los jugadores de PC no van a pasar por ello a menos de déjanos elegir antes de comprarlo ya que esas ventas creeme hubieran sido mucho menores de saberlo bueno esto creo que lo llegamos a comentar no sé si fuiste tú Robbe o fue Alejandro cuando estuvo en el programa en algún programa o no el tema del PC digo yo lo que comenté es que seguramente jugadores de PC realmente no les importe el hecho de perder 20 segundos en hacer una cuenta o en tener 2 o 4 launchers o tal pero sí que creo siempre lo he dicho no sé entiendo que no lo dije en el último podcast porque si no el oyente no había escuchado pero yo siempre he dicho que no sé si es por una cuestión de orgullo o de idealismo o de exactamente el que eres la cultura del jugador medio de PC es diferente al de consolas o sea en consolas seguramente te ponen 4 cuentas y tú dices bueno venga es un coñazo pero lo voy a hacer pero en PC no en PC como que es algo que se convierte en algo importante como que no no yo por aquí no paso y soy radical tal pero no parece que la industria vaya en esa dirección no quiero decir no hay muchos launchers es lógico que haya más que un launcher porque o sea quiero decir si solo existiera Steam estaríamos hablando de un monopolio prácticamente en la plataforma que bueno prácticamente lo hay que lo es porque pero necesitan competición también yo creo que la imagen de tener todo en una plataforma es muy apetecible porque no tienes que andar instalando 80 cosas pero por otro lado en un mercado competitivo tiene que haber más alternativas y creo que ahí pues por mucho que los gustos de la gente de PC vayan en esa dirección también veo lógico que Playstation quiera introducir su ecosistema en sus juegos de PC porque al final ella es una productora de consolas y de su propio ecosistema bueno termino con el comentario Nintendo juega aparte y su público bajo mi punto de vista es más infantil en las nuevas generaciones lo veo en mi día a día la combinación que se lleva la palma es PC más Switch pero yo Sony al igual que Microsoft si quiere que sea mejor vista por el público de PC lo que tiene que hacer es brindarnos sus juegos día 1 y no frotarnos ahora que se ve que si estemos a pasar por su plataforma por ello tenemos que acudir a Review Bombing es una forma de hacernos oír y poder demostrar algo en este caso no nos parece justo bueno pues esa es la opinión del oyente Carlos David si despidieron a todos los trabajadores de Tango Gameworks después del éxito de Hi-Fi Rush no quiero ni imaginar lo que esperan los trabajadores de Ninja Theory Gasparjo su ECP da Surbaran lo de Metacritic solo es malo cuando afecta a Sony aquí le llama Cloney pero bueno Espi 9 era broma lo de la silla yo tengo una Sparko que me gustó por diseño pero creo que las sillas pro de oficina pueden ser más cómodas que la de gamer no sé qué opináis con respecto a la Switch 2 yo estoy totalmente fuera tanto la de la 1 como de la 2 Nintendo me aburrió hace tiempo ya la poca innovación en cuanto a juegos me parece muy triste que su mejor juego sea uno que salió en principios para Wii U y el lanzamiento en Switch ahí tocó techo un saludo bueno esto es debatible seguramente en muchos aspectos pero bueno en su opinión y ahí está Juan Oribeos hola a todos yo desde que vi Review Bombing a The Last of Us parte 2 me hace ver que la gente darle opinión en Metacritic es como el meme de darle un mono a una metralleta a perder la esperanza del sentido común de la gente para volar los juegos aunque creo que aquí aunque no tenga razón no considero que hacer el Review Bombing me parezca la manera más madura de protestar saludos GM Orosa mi opinión sobre Switch 2 es que tendrá una potencia equivalente a una RTX 400 1060 más que suficiente para juegos 1080p buen rendimiento por vatio y un extra gracias a la tecnología del SS y a las pantallas modernas que también hacen magia negra y espero que sí tenga SSD aunque sea uno barato de 256 GB mínimo y eso habría que pagarlo entre 400 y 450 habría que verlo con el tema del almacenamiento no tendría yo muchas esperanzas en que Nintendo pusiera un almacenamiento amplio la verdad en vista de los antecedentes y aquí bueno papelón para Pedro no sé si Pedro hace un papelón realmente no tiene ni idea de lo que habla realmente ves bien que una persona por su producto y a los dos meses restrinjas pruebas de acceso lo van a devolver el dinero ese es el problema déjate de demagogias y el problema no es abrirte una cuenta más en este caso pese en el Word el problema es que el servicio va como el culo y le obligas a posteriori de hacerlo comprado ¿no? ¿algo que decir? Pedro sí y ya por cerrar por cerrar este tema porque tampoco o sea tampoco creo que dé para mucho más y también como respuesta a alguno que ha dejado un comentario en YouTube un chico de Venezuela con el que de hecho hable en el en los mismos comentarios de YouTube que hay gente que bueno que incluso yo creo que no has leído el comentario hay alguien que dice que yo niego el derecho a los palestinos de jugar a Helldivers 2 ¿no? me ha parecido me ha parecido me ha parecido ver puede ser puede ser sí a ver yo lo que lo que igual no me expliqué bien la semana pasada creo que Borja entendió perfectamente lo que yo quería decir lo que no y esto me parece me parece serio lo que no me ha parecido bien es que se use como arma arrojadiza en una puñetera polémica de videojuegos a países que tienen problemas bastante más gordos que no poder jugar a Helldivers 2 por ejemplo el chico de Venezuela nosotros aquí en España de Venezuela sabemos realmente muy poco muy poco porque según el medio que leas o que escuches Venezuela está de puta madre o Venezuela está de pena no hay un término medio ¿no? y luego hay países en esa lista de África tío o sea Namibia Liberia Sudán Congo ahí en esos países la gente se muere de hambre o se muere de enfermedades que nosotros tenemos la vacuna desde hace 100 años ¿sabes? o les matan en guerras civiles a ver Pedro no te metas en líos otra vez no, no, no lo que quiero decir es ¿por qué la gente viene a solidarizarse con esos países porque no pueden jugar a Helldivers 2? o sea eso es lo que nos preocupa de ellos o sea me parece un poco un poco de un cinismo insoportable tío creo que se me ha entendido ¿no Borja? no sé puede ser quiero decir o sea no nos acordamos de esos países donde las pasan putas cada día pero nos acordamos de ellos cuando no pueden jugar a Helldivers 2 eso es a lo que me refiero ya puede ser pero también creo que hay que tener cuidado a la hora de hablar de países que no conocemos la realidad exacta porque podemos estar metiendo la gamba hasta el fondo ¿no? yo no me atrevo a decir algunas cosas prefiero no meterme en eso porque realmente no conozco la situación de muchos de esos países y bueno el último comentario me he metido en un charco otra vez dices puede ser no lo sé no lo sé no lo sé Liner el comentario era en la misma línea así que lo vamos a dejar ahí si a Pedro ha querido decir que por ser en ciertos países se les puede estafar vendiendo un juego que luego se lo va a capar por no tener PlayStation Network creo que bueno la explicación de Pedro pues ahí ya se dice en qué dirección ha ido no a eso YouTube Pedro vamos con YouTube vamos con YouTube venga empezamos con Manu Loni dice buenas equipo del Miripodcast gracias por el programa otra semana más mala noticia la de los cierres de estudios por parte de Xbox parece que como todo en la sociedad cada vez funcionamos más según los números y las masas el talento y la humanidad van perdiendo valor en el entretenimiento videojuegos tiene música etc hay que criticar estas prácticas de las empresas pero también entiendo que deben ganar dinero tenemos que mirarnos el omblico y asumir que quizá también tenemos parte de culpa he disfrutado como enano juegos como Alan Wake 2 Prince of Persia 2 Crown o Dead Space Remake y luego miran las ventas y apenas venden o no son rentables mientras que otros juegos de consumo rápido tienen mucho más éxito es lógico entonces que las empresas respondan enterrando un talento nos dan lo que pedimos queremos creatividad pero luego dilapidamos a cualquier desarrollador que se salga unos canones políticamente correctos no sé por qué tenemos tanto miedo a las IAS ya que ya todo lo estamos forzando a ser como lo haría una IA con normas rígidas y sin alma ya dejó la intensidad más juegos divertidos emocionantes y basta de estupideces me da igual si el protagonista tiene un buen culo o si le falta un brazo pero que sea por la idea creativa del desarrollador y no por lo que diga la masa descerebrada de internet buena semana y un saludo Israel Marcos nos dice hola equipo buen programa como siempre primero daros las gracias por resolver mi pregunta la semana pasada al final hinchando tanto los precios o compras los juegos apachas o esperas que bajen de precio o si no te arruinas lo de Helldivers estoy totalmente de acuerdo con Pedro y lo de que en los 90 todo era mejor también los juegos te gustaban o no te gustaban fin del debate un saludo desde Bilbao Agur Borja todo es que puntualizarais puntualizarais bueno ya las puntualicé en el debate anterior creo y dije que todo pasado fue mejor ¿no? aunque realmente no lo fuera bueno para según que cosas que hay ahí un punto de nostalgia también y hay también una evolución del medio evolución del medio que se ha desarrollado a lo largo de pues desde los 90 mira todo el tiempo que ha pasado pues es normal que haya un debate distinto y más profundo continuamos con EasyFaz Hassan dice buenas equipo de Miripodcast esta semana os propongo un reto si durante el resto de vuestra vida solamente pudierais jugar un género de videojuegos ¿cuál sería? un saludo equipo pues buena pregunta Robert Soundlight sin duda son los únicos juegos a los que vuelvo vuelvo me los paso 20 veces y no me aburren así que ¿Borja? pues yo me quedaría con algún plataformas con Mario no, no un género un género plataformas algo directo plataformas sí pues yo me voy a quedar con algo más denso y diría RPG de estilo occidental tanto los más así Skyrim, The Witcher tal como Baldur's Gate cositas esas ostras, toda la vida jugando interrumpidamente a juegos de mundo abierto uff uff bueno, pero te da para a ver, toda la vida jugando a lo mismo ya es bueno, Robert pero hay que mojarse la pregunta de nuestro oyente ya nos hemos mojado bueno, ya está continuamos con Jorge Fernández dice hola amigos del Miripodcast es la primera vez que publico un mensaje pero las noticias de los últimos días me han parecido gravísimas y muy tristes uno me parece gravísimo lo que ha hecho Xbox con Tango Game Wars y Arkane Austin y más lamentables aún las declaraciones de los ejecutivos para mentir a sus usuarios creo que deberíamos criticar a las compañías con dureza cuando se destruye el talento Nintendo apoya el talento y parece que Xbox lo destruye sé que habéis reaccionado decepcionados y aplaudo los discursos de Borja Ruete y Pedro Roberto Vargan pasando un poco del tema en fin la solución no es la concentración de compañías de videojuegos eso destruye el talento ejemplo Nintendo apostando por empleados con ADN Nintendo buen marketing y cero despidos ejemplo de compañía a seguir dos por otra parte lamentable las opiniones en contra de la libertad de expresión porque se sexualicen a personajes femeninos Borja diciendo a Pedro que las carátulas de los videojuegos clásicas había personajes sexualizados acaso estás criticando en las portadas del gran Azpiri es gracias a leyendas del mundo del arte y de los videojuegos en los años 80 y 90 como el gran Azpiri que el mundo de los videojuegos creció tanto en esos años un respeto a esos diseños de arte no estoy criticando no estoy criticando los diseños de Azpiri Dios te libre estoy hablando estoy hablando de la tendencia que había en ese momento sí ahora un juego que se lo cuentan la propia gente de la época de los 80 diciendo pues no había un personaje femenino pero bueno pues lo creábamos para la portada y sacábamos la foto de una tía en tetas es que no había cosa que vendiera más pero es que era así yo no estoy criticando no he entrado en ese jardín ni me voy a meter en ese jardín yo no voy a hacer tampoco revisionismo de lo que era el pasado el pasado fue lo que fue en ese momento y en el contexto en el que estaba continuamos con Jorge dice por poner un ejemplo había diseños maravillosos como la portada de Lorna de la leyenda Dynamic Multimedia muy comiquera amo el mundo del cómic y todas las grandes obras están sexualizadas un respeto a los artistas y a esas grandes portadas clásicas y si sexualizaban sus obras un gran aplauso porque apostaban por la libertad de expresión y si Stella Blade sexualiza a su protagonista me parece estupendo no os quejáis de las personas que atacaron The Last of Us 2 por los diseños de Abby aquí veo un doble rasero más salir a la calle más viajar y apertura de mente estamos en un mundo sexualizado muchas mujeres operan muchas personas van al gimnasio y no hay ningún problema mientras se lleva con naturalidad menos prejuicios y más libertad de expresión se podrá criticar si tanta libertad de expresión hay podremos criticarlo si no nos parece mal al final es un debate se puede se puede yo creo que nuestro compañero Jorge estará de acuerdo también con eso continuamos con Guillermo Guillermo Sánchez buenas amigos de Enveripodcast realmente me he quedado petrificado con el reciente cierre de estudios por parte de Microsoft especialmente sangrante es el caso de Tango Gameworks creadores de uno de los mejores juegos del año pasado y con una trayectoria intachable en cuanto a la calidad de todos sus títulos ¿de qué sirve aglutinar estudios y por lo tanto talentos y los de Fenestras a las primeras de cambio? ¿de qué sirve que órganos reguladores estén durante meses investigando compras de compañías y luego no se garantiza un mínimo de continuidad de los estudios y de los trabajadores? son preguntas que me surgen a bote pronto saludos aquí está y además es que esto no lo hemos comentado en el debate anterior de Xbox pero hombre uno de los elementos que no hemos nombrado y que es importantísimo es la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft con el dineral que han invertido en eso lo que supone para yo estoy seguro de que si no se hubiese adquirido Activision Blizzard no se hubiesen producido tantísimos despidos ni soñando bueno principalmente porque muchos de los despidos se produjeron en Activision Blizzard pero bueno que ahí está un poco el el kit de la cuestión en esa compra bueno el siguiente comentario es del oyente venezolano del cabrón del cabrón de la banda remostro que bueno pues curiosamente Venezuela es uno de esos 177 países afectados y evidentemente pues no le sentó bien el discurso de la semana pasada ya hablé con él aquí espero que con lo que he dicho antes haya quedado aclarado me parece que no porque con la cara que ponía Borja pues igual la hemos cargado todavía más pero bueno todo bien y todo correcto por aquí JDMR dice se ponen más enfermos que un desnutrido yo soy enfermero y he trabajado con fiebre y otros compañeros con esguince en el tobillo la guerra voy a pensarme en mandar currículum a Medestation y pillarme la baja Alejandro le invito a trabajar al hospital con una puestita de a ver cuánto aguanta pues mira amigo yo te lo digo yo si me llevas a Alejandro a trabajar en un hospital en 5 minutos pasa de trabajador a paciente claro entra llegan a estar currículum y vienen con la camilla a llevárselo no tengo pruebas pero tampoco dudas oye aquí se trabaja con catarro yo he venido muchas veces con catarro a la oficina eso no quede vamos pero bueno a ver baja se cogen poquitas a ver pero que tampoco es plan de irte muerto a la oficina que decir que además contagias a la gente y eso y eso amigo amigo oyente o sea de mandar currículum a mi station olvídate porque vamos bastante pocos sanitarios ahí ya como para que encima los que hay os planteéis pasaros a la prensa a videojuegos o sea están las cosas como para como para que lo dejen nuestros amigos enfermeros médicos etcétera y terminamos con el último comentario que es de los videogames dice no se pueden regular las valoraciones de los jugadores si nos fiamos de la prensa entramos y vemos 10 en cyberpunk 2077 de lanzamiento y más de 8 en pokémon y vamos a pensar que son juegazos y yo sé cyberpunk puede ser genial pero no era un 10 y palworld está aún entre los 10 100 más jugados el 10 de cyberpunk nos va a perseguir hasta el fin de los tiempos también que ahora que que ha pasado por todo ese proceso veía un tuit de uno de los bueno de uno de los responsables del juego no recuerdo ahora el nombre polaco pero uno de los uno de los conocidos ¿no? Pavel creo que se apellida se os sanará de alguna noticia seguro pues que celebraba ¿no? que las reviews de Steam están por los aires ¿no? y bueno yo creo que yo no sé si el juego será de 10 de hecho va a ser mi siguiente juego que juegue completo luego lo hablo en las recomendaciones y tal pero desde luego una vez que se ha arreglado o que era la versión PC pues ha hablado muy bien de él ¿no? no sé ya el 10 eso ya depende ya repetimos que el 10 no es perfecto es obra maestra y bueno pues aquí cada uno tiene su criterio y ya está puedes estar de acuerdo puedes no estarlo me parece me parece un juego cojonudo y lo jugué con el parche NES Gen a secas o sea no había llegado la actualización 2.0 que llegó el año pasado con Phantom Liberty y ya era un juego bastante bastante potable bueno Bulómetro chicos Bulómetro que esta vez será otra vez 10 de 10 como siempre una versión de ¿era Breath of the Wild Robert o Tears of the Kingdom? Breath of the Wild Breath of the Wild en versión 4K es decir una versión pues subida de vueltas ¿no? en la nueva consola de Nintendo ¿creéis que es real? ¿que no es real? Pedro ¿Nintendo haciendo un remake o un remaster de la anterior generación? un 10 ¿Robé? un 10 ¿y solo va a ser un parche gratis? y un 5 si va a ser y un 5 si estamos hablando de una especie de remaster o tal pues que va a ser gratis hombre ve estamos hablando de ponerle estamos hablando de poner el mismo juego en la siguiente consola en el cual el juego es retrocompatible todavía o sea porque de hecho Pedro ha corrido mucho darle el 10 por decir remasterización de la última generación pero Nintendo no suele remasterizar de la generación inmediatamente anterior bueno ya eso de gratis permíteme que lo dude pero bueno yo ya digo si es parche un 10 si es una remasterización un 5 yo creo que va a tener tiene un 11 porque como se ha rumoreado que lo enseñaron de hecho en cierta feria aunque Nintendo lo ha negado algo algún viso de realidad yo creo que tiene eso así que si le voy a dar un 10 un 10 un 10 va a salir va a salir recomendaciones de la semana y ahora empieza por Robert pues en mi caso vamos a recomendar Crow Country me queda mucho por culo por dar con este juego que acaba de salir salió bueno salió el viernes pasado su rival al horror rollo clásico y es una mezcla pero una mezcla de 50-50 entre el primer Silent Hill y el primer Resident Evil con la diferencia de que esta vez en un parque de atracciones abandonado y tal pero el juego es buenísimo o sea con gráficos de la primera Playstation y ya digo si te gusta el juego con cámaras fijas aunque bueno se puede mover un poco cuando apuntas y tal y puzles de papel y boli de coger anotaciones y tal está muy 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 bien porque además es ir adelante digamos en la ambientación del parque porque tiene el reino de las hadas una zona más futurista una zona oceánica y tal y bueno está muy guay tiene un rollo Silent Hill y clásico del género que a cualquiera que le guste el terror y el género en su vertiente más añeja digamos pues le va a gustar seguro o sea a mi por ejemplo me ha gustado más que Signalis que es uno de mis favoritos de los últimos años e incluso diría que casi casi más que Son of Horror que también creo que es uno de los mejores juegos clásicos casi los últimos 10 años del género y añado que solo cuesta 17-18 euros tiene Demon's Sin podéis probarlo cuando queráis Pedro pues como como Tango ha sido ha sido noticia esta semana y se ha hablado mucho de Hi-Fi Rush y se ha hablado mucho también de Evil Within 2 yo quiero reivindicar un juego que me parece que ya recomendé la temporada pasada que es Ghostwire Tokyo que es un juego que me encanta porque a pesar de ser un mundo abierto a priori genérico la ambientación es fabulosa y es que te aguanta el juego entero el sistema de combate es verdad que a priori parece un poquito un poquito genérico pero pero le empiezas a meter habilidades diferentes y demás y y gana muchos enteros lo podéis jugar yo creo que está en no sé si en PlayStation Plus en Game Pass seguro que sí pero ya sabéis que para apoyar a la gente y a los estudios pues a veces hay que comprar los juegos lo regalaron hace poco en algún tipo Epic Games o algo así no me suena no sé en Go lo regalaron seguro no sé dónde a mí me suena a mí me suena que sí igual en los juegos de Twitch Prime no me acuerdo puede ser Twitch Prime a mí no lo sé no lo sé a mí me gustó o sea no me parece un juego sobresaliente ni mucho menos pero yo lo disfruté bastante a mí me gustó es un juego que está muy guapo y que ya te digo la ambientación sobre todo para el que le guste el rollo japonés es fabulosa las misiones secundarias voy a destacar las historias que contaban estaban bastante guays sí sí en verdad luego jugablemente eran hacer lo mismo siempre pero el rollo que te contaban y todo eso estaba guapo bueno pues yo me estoy haciendo la trilogía de las Américas o una trilogía de las Américas posible porque hay muchas posibilidades me pasé Fallout 3 este fin de semana y he empezado un pendiente un pendiente que hasta me da vergüenza decirlo que es Red Dead Redemption el primero no lo había jugado pero no me lo había pasado nunca todavía no me lo he pasado o sea estoy en ello pero ya ha llegado mucho más de lo que he llegado en cualquier otro momento y no sé cómo lo he dejado pasar porque me está encantando es chulísimo y divertido y se ve supongo que en el remaster se verá parecido creo que va el remaster va a 60 frames ¿no? en Playstation 5 y llegaba a ir a 60 frames bueno da igual yo lo estoy jugando en Xbox Series porque lo tengo en bueno tengo una edición física por aquí lo tengo y se ve muy bien se ve fantástico sí que me parece que en algunos momentos tiene como una borrosidad en la parte donde están los subtítulos no sé si será probablemente por la emulación o algo de la consola pero por lo demás una pasada me está gustando mucho 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 y quiero quiero completar una serie de juegos que tengo ahí pendientes desde hace mucho tiempo y el siguiente va a ser Cyberpunk 2077 que también lo empecé en su momento no lo acabé me esperé al parche 2.0 no lo he vuelto a poner porque había otras cosas y ese va a ser el siguiente con el parche 2.0 empezar lo del nuevo aunque ya había jugado un poco cuando llegues al final Borja me lo dices porque es de mis tres finales favoritos seguro de Red Dead Redemption vale te lo digo si me acuerdo porque me estaba acordando que al principio del podcast te he dicho no sé qué hemos dicho no sé qué de que había que recordar a alguien y yo le he dicho no no robé te iré preguntando y tal digo ya te lo has acabado ya te lo has acabado porque la verdad es que el final es te quedas como hostia es buenísimo buenísimo y bueno también quería añadir que estoy bueno estuve en un evento hace poquito un evento una presentación directamente de un juego que va a salir en Kickstarter que se llama Alzara es un RPG con reminiscencias de Golden Sun de Final Fantasy X de Lost Odyssey un RPG occidental por cierto no recuerdo el estudio si era canadiense o no recuerdo mejor no lo digo bueno ya lo he dicho pero ya me entendéis que tiene ideas así bastante divertidas con el sistema de lucha que funciona un poco como os acordáis que Lost Odyssey tenía como dos filas de luchadores pues eso lo aplica luego juega bastante con el tema elemental para las invocaciones por ejemplo tienes que sacrificar parte de tus stats que eso me parece bastante original el juego se ve bien está desarrollando no me va a salir el nombre porque lo tengo delante pero bueno sí igual sí esperad un momento que lo tengo por aquí aquí está aquí está aquí está la banda sonora es de Moto y Sakuraba Dark Souls este hizo la banda sonora de Dark Souls y de Golden Sun de momento tiene el tema principal compuesto por él pero uno de los objetivos de Kickstarter es que salga el juego y que salga la campaña y que puedan pagarle la banda sonora el completo y luego también está Josiro Ambe que es uno de los diseñadores artísticos de parte artística de Genshin Impact de Fire Emblem Heroes y de Trials of Mana juego que tiene buenas mimbres y que la verdad es que me apetece probarlo luego ya veremos qué tal porque las cosas suenan muy bien Golden Sun los juegos así que gustan mucho pero bueno luego veremos cómo queda el producto final pero de momento lo que he visto me ha gustado y las imágenes y el trailer a nivel artístico también me han molado bastante y ahora sin más dilación vamos a darle caña vamos a darle al mágico fantástico vamos a despedir este Merry Podcast número 33 34 ahí queda depende del Merry Podcast Retro también si es que hay si es que no hay lo veremos Pedro muchas gracias por venirte otra semanita más nada Borja un placer como siempre manda analizas que tengamos que estar aquí pendientes del Merry Podcast Retro que hacen tres programas por temporada esta vez ni tres hay dos por el momento uno más harán aunque no sé queda un mesecito hasta junio las excusas se acaban chicos del Merry Podcast Retro hay que ponerse las pilas Robbe venga no sé si hasta la semana que viene si estará Alejandro porque si es otro si es otro que se toma el podcast si no está de viaje si no está ya sabemos que se va sano si bueno hay muchas aquí tiene que estar aquí y sano claro para que coinciden las dos cosas ostras que son muchas derivadas muchos elementos a tener en cuenta bueno Robbe hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta la semana que viene podéis escucharnos en todas las plataformas habituales ya estamos en Amazon Music por fin se nos resistía pero ya hemos conseguido solucionar los problemas que había y pues estamos ya ahí y eso nos vemos la semana que viene con más noticias con más videojuegos con quizá con más cine quizá con bueno pues con más debate seguro nos vemos hasta la próxima semana adiós adiós chicos y chicas chau chau le chau 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 chau